Ok, vamos a trabajar hoy día con lo que son las redes virtuales, redes de área local virtual, ¿está bien? Vamos a hablar de las bilans, sus características, sus configuraciones, los problemas que se tienen y en base a eso van a tener también sus laboratorios y las prácticas. Si es posible, hoy día vamos a hacer por lo menos un laboratorio, mi idea es esa. Mañana vamos a trabajar uniendo bilans a través de routers. Si bien la materia no tiene que ver con routers, o sea, solo debíamos hacer switching, pero no hay otra manera de conectar bilans que no sean a través de routers. Entonces vamos a adentrarnos un poquito en la configuración de routers para poder hacerlo. ¿Está bien? Ok. ¿Alguna duda antes de empezar? Todo está claro entonces. Ok, hemos visto que las redes locales deberían estar constituidas por uno o más switches. Justamente, eso es lo que estaba con la duda toda la semana, que si se me ha pasado o realmente no les he dicho, ya vamos a probar cosas. Hemos hablado de que normalmente los switches están diseñados para hacer una cascada y podemos armar una red jerárquica, un árbol. Está respondiendo un poco lento a mi máquina, que raro. Ok. Entonces podemos tener switches. Bueno, lo siento, es mi pulso. Un switch con varias máquinas conectadas. ¿Alguna cual normalmente podemos conectar otro switch? Pues ya les he dicho esto, va a estar bien, pero he quedado con la duda toda la semana, he estado pensando justamente si habíamos hablado sobre esto. Estamos hablando de redes que van creciendo, empresas que van creciendo, de alguna manera, y lo que se acostumbra a hacer cuando se empieza a crecer la red es empezar a generar cascadas de switches. Que puede ser en ese sentido, es decir, así a un solo lado, o podríamos también generar algún tipo de jerarquía, como un árbol que podamos conectar en este sentido. Así que podría ser el árbol balanceado o no balanceado, no importa. Hemos hablado de los puertos MDIX que normalmente nos permiten manejar cables directos, cables cruzados, y que actualmente todo se maneja de esta manera. Creo que hemos hablado sobre esa parte. Esto es una red que va creciendo no modularmente, no de manera planificada, sino que vamos adaptando un poco el crecimiento de la red. Esto, si bien se permite hacer, no debería hacerse. Cuando la red empieza a crecer hay que manejar un diseño adecuado. Entonces, este esquema funciona. Sabemos muy bien también que en cada puerto el switch va a manejar la velocidad que tenga que ver con un switch. O sea, 10 megas, 100 megas va a estar en cada puerto. No lo que ocurre con el hub que se reparte. Entonces, este no es el esquema adecuado. ¿Cuál vendría a ser el esquema adecuado? Que podemos manejar jerarquías como tal. O sea, podemos poner, digamos, uno o varios switches que van a ser núcleo o distribución. Podemos manejar hasta tres jerarquías. Y la jerarquía más baja va a ser los switches de acceso. Entonces, podemos tener otro switch de acceso aquí. Y estos switches de acceso van a estar ubicados en alguna oficina, en algún piso, van a estar compartiendo, etcétera, etcétera. Entonces, estos van a ser los que vayamos creciendo, si quieren, por pisos. Podemos tener una de núcleo, podríamos tener varias de distribución, podríamos generar redundancia en la distribución hacia los switches de acceso. Esto va a ser núcleo. Esto va a ser distribución. Esto va a ser. Eso. Creo que esta parte no hemos hablado, ¿no? Sí, no me equivoco. Entonces, esta es la forma correcta de diseñar una red. Bueno, estos dos pueden ser lo mismo. Estos dos pueden ser lo mismo. En Huawei esto se llama agregación. No con el nombre que maneja Cisco. Esto es agregación. Pero el acceso es acceso. Pues el acceso es donde todas las computadoras de los usuarios finales se van a conectar. Y aquí arriba podemos tener algo que distribuya de alguna manera. Estos switches van a ser de gama mayor. Pueden ser switches, como unos compañeros dijo, no me acuerdo si han utilizado el término configurable o algo así. Switches de capa 3 podrían ser. O switches de mayor gama. Si revisamos Cisco, se van a dar cuenta que aquí tenemos estos switches de acceso. Estos son de acceso. Y aquí tenemos otro tipo de switches. Que ya vienen a ser los switches de... Este es multicapa, por ejemplo. Entonces van a ir utilizándose tecnologías que están diseñadas, que tienen puertos mucho más... A ver. Vamos a ver. Que tienen puertos... Ya de un giga, de diez gigas. Vamos a ver. No necesitamos hacer esto. Es más fácil. El paquetería nos permite acercarlo. Y ahí tenemos fast y giga. Dos gigas. Y los demás son fast. Aquí tenemos dos gigas. Los demás son fast. Y bueno, ¿no? Entonces, de cualquier manera, estos ya están diseñados para hacer otro tipo de trabajo. Y no de acceso. O sea, sería gastar demasiado dinero para poder utilizar estos switches en acceso. Los de acceso normalmente no van a ser configurables. La idea es que podemos generar algo muy básico. Todo switch, no importa cuán pequeño sea, permite generar bilans. Entonces, ¿cuál es el concepto de bilans? O sea, podemos tener toda una empresa de este tipo, una jerarquía, y podemos querer manejar, por ejemplo, todo lo que es contabilidad. ¿Está bien? Entonces, estos equipos que van a estar en diferentes pisos pertenecen a contabilidad. Y estos deberían verse, deberían poder compartir cosas. Pero contabilidad no debería poder integrarse, por ejemplo, con, no sé, producción. Y estos pueden ser, estos dos de producción, este del centro puede ser producción, y estos otros podrían ser de administración, no importa. Estamos segmentando nuestra red. Vamos a segmentar a nivel de acceso. Y todo este esquema tiene que funcionar para que esta información que fluya aquí, solamente se pueda ver aquí, y solamente se pueda ver aquí. Entonces, estamos aumentando en el diseño, de alguna manera, la escalabilidad de nuestra red. Si sigue creciendo nuestra red, podemos fácilmente añadir otro switch de acceso en otro piso, en el mismo piso, sin problema, y conectarlo a cualquiera de los switches de distribución o agregación. Entonces, modularmente vamos a crecer, tenemos una red jerárquica y de alta prestación, muy diferente a trabajar de esta manera. Necesito un piso más, y bueno, sigo degradando mi red, y sigo jalando, y sigo jalando. Esto es pésimo. ¿Está clara esa diferencia? No recordaba si les había hablado sobre eso en la clase anterior. Díganme si hemos hablado sobre eso. Algo ha hablado, Inge, sobre esto. Creo que de esta parte hemos hablado, ¿verdad? Pero no habíamos hablado de esta otra. ¿Sí? Así es, Inge. Así es, exacto. Ok, bueno. Entonces, está mucho más claro, me imagino. Entonces, la idea de un buen diseño es esto. A esto deberíamos apuntar. Ahora, si la red ya está establecida, por ejemplo, tenemos una red aquí, no significa que ya está todo hecho y lamentablemente no podemos arreglarlo. Si necesitamos que esto esté en diferentes pisos, podemos trabajar con una red de distribución más arriba. Y esta red de distribución permitiría hacer esto. de alguna manera, ¿no? Y obviaríamos lo que estamos generando aquí. Entonces, siempre hay formas de arreglar, pero trabajar adecuadamente. Porque, si bien, a ver, vamos a considerar que, por ejemplo, no hemos puesto eso. Bien, aquí tenemos 100 megabits por segundo. Supuestamente, aquí tenemos 100 megabits por segundo. Supuestamente, tenemos 100 megabits por segundo aquí. Todo es fast de internet. Y en este último tenemos 100. Vamos a ver la lógica simple. Este es el equipo que se conecta al internet, por ejemplo, al switch. Este es el switch que se conecta a un router. O que tenemos internet a través de ese. Entonces, ese va a ser como el switch principal. Y estamos en la última oficina. Vamos a suponer, por sentido común, que todos tienen 10 puertos. Entonces, 100. Cada uno tiene 100 en cada puerto, ¿verdad? Pasamos por el cable troncal y tenemos 100 en cada puerto. 100 en cada puerto. Eso es lo que nos da como característica un switch. El hub lo dividiría. Pero tenemos 100. Entonces, en este puerto de aquí abajo, en esta máquina, supuestamente tenemos 100 megabits por segundo. Pero analicemos. Estos 10 que tienen 100 están compartiendo un solo canal de 100. Que a su vez es un canal de 100 de otros 10 puertos que está compartiendo otro canal de 100. Que a su vez es un puerto de otros 10 puertos que está compartiendo un canal de 100. Y así sucesivamente. Si hacemos números simples, estamos degradando nuestra señal. Y estamos haciendo que este canal de 100 se divida en 10. Cada uno de esos 10 se divide en 10. Cada uno de esos 10 se divide en 10. Así que vamos a tener 100 megabits por segundo aquí abajo. Sí. Pero en los tiempos que comparta este canal va a ser un décimo, un centésimo, un milésimo, etc. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, este esquema puede salvarnos, puede hacer que podamos tener algún tipo de distribución adecuada y que no notemos la diferencia. Pero no es la forma correcta de manejar. Debemos llegar a un esquema de este tipo. Todo lo que está encerrado en un círculo rojo puede ser un solo switch. No hay ningún problema. O podrían ser dos generando redundancia. Esto de la redundancia vamos a hablar la semana siguiente. ¿Cómo se maneja esta redundancia? Y vamos a ver hasta de qué forma se puede, por ejemplo, podríamos tener aquí cuatro conexiones con el núcleo. ¿Qué implicaría? Que estas cuatro se van a comportar como un solo hilo. Si cada uno es 100, tendríamos 400 megas. Eso vamos a ver también la siguiente semana. ¿Está bien? Y la redundancia. ¿Cómo generamos un enlace aquí, un enlace aquí y un enlace aquí? Fíjense que habría ciclos. Entonces, vamos a ver cómo se rompen esos ciclos también para poder manejar la redundancia. De tal manera que jamás todos van a estar funcionados al mismo tiempo. Pero es, si este falla, este otro va a entrar en operación. Entonces, estamos generando redundancia, estamos dando una red más estable, más segura, más robusta. ¿Está bien? Esto faltaba hablar de manera general. Vamos a seguir hablando un poco sobre esto, pero faltaba hablar de manera general esa parte. Ok. Primero veamos, antes de olvidarme, he sacado ayer unos videos que no los he editado todavía, pero bueno. Fíjense que esto es, la PC1 envía un broadcast de capa 2, los switches envían broadcast y todos los puertos deciden. Tenemos una red, si se dan cuenta, que está manejando un esquema como el que he dibujado. Estamos haciendo cascadas y estamos generando un broadcast. Volvemos a ver. Entonces, la PC1 genera un mensaje de broadcast. Le llega el switch y como es broadcast, los switches lo van a difundir. No está mal, eso es lo que deberían hacer. ¿Qué sucedería si tuviésemos el mismo esquema, pero con bilanes, a lo que vamos a ir hoy día? La PC1 ahora va a mandar un broadcast. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué no se ha difundido? Era un broadcast. ¿Qué ha cambiado entre el esquema anterior y este esquema? El dominio de difusión se ha dividido. El dominio de difusión se ha dividido. El dominio de difusión hemos segmentado. La VLAN 10. Ajá. Fíjense que esta máquina pertenece a la VLAN 10 y hasta la VLAN 20. Entonces, cuando este manda un mensaje de broadcast, lo está mandando a su dominio de difusión. Y su dominio de difusión es la VLAN 10. Llega el switch y solo se va a difundir hacia el 10. Esta es la 20, no le va a llegar jamás. Y esta es una troncal. Por la troncal va a buscar otra 10 y va a ser esta. Entonces, jamás van a recibir la PS2 o la PS5. Y los switches no van a ser broadcasts a dominios que no correspondan. ¿Cómo van a identificar que no corresponden? Por los puertos. Por los puertos ellos pueden saber a qué dominio ir. Aquí, por ejemplo, hay un solo puerto que está uniendo. Entonces, esta viene a ser como una troncal, vamos a hablar hoy día de eso, que está permitiendo pasar paquetes con etiquetas o sin etiquetas. Y esto está permitiendo que ahora no genere un tráfico como el anterior, sino que el tráfico se haya cerrado, haya generado menos tráfico. Este equipo que puede pertenecer a producción no va a poder ver la información de contabilidad de entrada. Si este, como dice el ejemplo, esto es de docentes, los estudiantes no van a poder ver la información, ni aunque le pongan un sniffer. A ver, es interesante la pregunta. Si yo le pongo un sniffer a esta máquina, ¿podré capturar los paquetes que están hacia este lado? ¿Qué opinan? White Shark es un sniffer, por si acaso. No, me parece que no. No, los White Shark o los sniffer van a quedar en nuestro dominio de difusión. O sea, otro dominio de difusión no va a poder hacerlo. Es interesante porque el switch ahora, entre el ejemplo anterior y este, este switch está actuando como un switch normal. todos los puertos pertenecen a una misma LAN. Aquí tenemos una LAN. Y la difusión se da a toda la LAN. Y el switch hace eso, sin problema. Pero aquí los puertos corresponden a una VLAN. que implica que el switch físicamente está conectado a las máquinas, pero estas máquinas no pertenecen a la misma LAN. Físicamente están conectadas al mismo switch, pero lo que hemos hecho es segmentar el switch para que esta pertenezca a una LAN virtual diferente y esta a una LAN virtual diferente. Entonces el switch nos permite, no necesitamos comprar dos switches para manejar dos LANs. Con el mismo switch podemos generar 4.094 BLANs. Entonces, por cuestión de diseño, primero, o sea, bueno, antes de olvidarme, los routers no nos tocan, pero los routers frenan la difusión. No podemos saltar la difusión con los routers. Pero volvemos a ver nuestro esquema. ¿Dónde está? Aquí. Si aquí tuviésemos un router, un router unido a este switch, y después del router tuviésemos otra LAN por aquí arriba, cuando hacemos la difusión y llega este switch, este switch va a difundir hacia el router, pero el router no va a generar una difusión hacia su otra red. Máximo le va a llegar al puerto del router. El router frena la difusión. Está diseñado para eso. A eso me refiero en esa parte. Normalmente los routers tienen una cantidad limitada de interfaces, por lo tanto no pueden hacer ese tipo de trabajo. ¿Está bien? La función de acceso a las LAN normalmente están destinadas a los switches. Los routers no deberían trabajar con acceso a las LAN. No vamos a colocar una máquina conectada a un router. Para eso están los switches. Se maneja el concepto de que estamos trabajando en capa 2. La idea de las LANs virtuales es reducir el tamaño de los dominios de difusión. Claramente lo hemos visto en el video que les he mostrado. Entonces, estamos reduciendo dominios de difusión. Pero, ¿para qué reducir los dominios de difusión? No es para generar mucho más tráfico. Es cuestión de seguridad. No es otra cosa. Aquí tenemos un ejemplo donde estos switches están dividiendo en grupos los puertos. Cada uno de los puertos. Este switch 1, por ejemplo, tiene dividido dos puertos de los N que pueda tener destinados a la VLAN 18. Este está en la VLAN 17. Este está en la VLAN 35. Y solamente los que están en la misma VLAN van a poder verse. Pero a través del router, porque aquí hay un router de por medio, podemos hacer que los de la VLAN 18 puedan verse con la VLAN 35. El router se va a encargar de encaminar justamente estas dos redes diferentes. Porque para el router, estas dos redes son diferentes. Aunque para el switch, estas dos redes estén conectadas físicamente a él, son dos redes diferentes. Entonces, esta red, no puede ver esta. Pero a través del router sí se puede lograr. Es lo que vamos a hacer mañana. ¿Está bien? Pero ¿para qué estaríamos...? A ver. ¿Para qué quiero segmentar en la VLAN 18 y la VLAN 35 mi mismo switch si voy a colocar un router que me permita ver la VLAN 18 con la VLAN 35? ¿No era más fácil no crear VLAN y colocar todos los puertos a la misma LAN? ¿Alguna idea de por qué se hace eso? Claramente está por qué hacemos VLANs, ¿verdad? Pero ¿por qué tendría que utilizar un router para unir las dos VLANs, para que se puedan ver las dos VLANs? ¿Cuál es el propósito? ¿Ni idea? Mejorar el rendimiento. ¿Nada? ¿Nada? ¿No se les ocurre? Bueno, para intercambiar distintas informaciones que tal vez puedan ser necesarias para ciertos departamentos, digo yo. Ya, podría ser. Vamos a suponer que aquí tenemos bueno, aquí tenemos tres VLANs, pero a través de los autos yo solo quiero que se vean esta VLAN con esta VLAN, pero no con esta. Y de todas estas máquinas no quiero que todas puedan ver a todas aquí. Yo quiero que una de estas máquinas pueda ver a una de estas porque comparte información. Entonces, en los autos yo puedo generar primero, la ruta que me permita abrir estas dos VLANs y luego puedo proteger el acceso a través de lo que se llaman listas de control de acceso y decir esta máquina puede conectarse con esta y las demás no. Entonces, con eso estoy abriendo a media, parcialmente la conexión entre dos VLANs. Porque si no, no tendría sentido. Voy a crear mis VLANs y el Rauter me va a permitir abrirlo todo. ¿Para qué voy a gastar los Rauter si no necesito crear VLANs? Puedo conectarlas todas físicamente y todas pertenecen a una misma LAN. ¿Verdad? Entonces, la lógica está en que puedo necesitar compartir cierto tipo de información entre cierto tipo de máquinas entre VLANs diferentes. Entonces, el Rauter me va a ayudar a eso. Lo que vamos a hacer mañana es que lo vamos a abrir todo. No vamos a generar ACLs. No nos corresponde pero no vamos a generar ACLs. Lo que sí podemos hacer es una especie de proyecto. Estaba pensando en eso para poder trabajar con un esquema de red un poquito más grande y que ustedes puedan configurarlo. Y ahí sí les puedo indicar cómo se trabajan con ACLs. ¿Ok? Entonces, las VLANs segmentan la red. Si queremos unir el tráfico de estas VLANs necesitamos dispositivos de capa 3 que pueden ser routers o también podrían ser switches de capa 3. ¿Está bien? Aquí justamente les dice eso. Vamos a hablar de las definiciones de VLANs. Las VLANs están relacionadas con lo que llamamos segmentación. Principalmente, estamos segmentando nuestras redes, estamos dividiendo, estamos agrupando en pequeños grupos nuestras redes. De tal manera que esos grupos tengan ciertos dispositivos conectados de una misma característica, comunes a algo, son de contabilidad, son de producción, comunes a algo. Y que ellos pueden compartir el mismo dominio de difusión, por lo tanto, compartir la información. Les he repetido esto, pero es bueno remarcarlo. Las VLANs se basan en conexiones lógicas. Las LANs se basan en conexiones físicas. ¿Eso está claro? Físicamente, estos tres dispositivos están conectados al switch 1 y eso significaría que los tres pueden pertenecer a la misma LAN. Pero, si los segmentamos con VLANs y asignamos los puertos a cada VLAN, ya estamos haciendo una división lógica de los puertos, ya no física. Y ahí tenemos VLANs. ¿Eso está claro? Sí, ¿eh? Ok. Bueno, las VLANs permiten que el administrador divida las redes en segmentos, de acuerdo a lo que necesitemos hacer. Es bueno hacerlo porque, de alguna manera, independientemente de aislar el tráfico y generar menos tráfico, menos congestión en nuestros switches, generamos mayor seguridad. Vamos a ver que existen una serie de ventajas y ahí vamos a hablar mejor sobre esto. ¿Está bien? La segmentación se hace sin tener en cuenta la ubicación física del usuario. Como les había puesto en el ejemplo de aquí, esto podría estar, este switch podría estar en un piso, este en otro piso, este en otro piso. Pero fíjense lo que está marcado en verde corresponde a diferente cantidad de máquinas de diferentes pisos que corresponden a una misma vilana. O sea, no necesariamente tenemos que en el mismo piso dividir todo un piso para contabilidad, todo un piso para producción, todo un piso para personal. La empresa se va a distribuir de acuerdo a sus necesidades y en las redes nosotros tenemos que asignarles esa, adaptarnos a esa distribución y tratar de ver de que podamos hacer un mejor trabajo de acuerdo a la distribución física que haya asumido la empresa. ¿Está bien? No, te voy a hacer la ventana a muchos de los que van a hacer. Ok, continuamos. Los dispositivos dentro de la vilana funcionan como si tuviesen su propia red independiente, como si hubiésemos conectado a un switch independiente. Sin problema. Aunque compartan la misma infraestructura con otros vilana, el mismo switch físico. Cualquier puerto de un switch puede pertenecer a una vilana. O sea, existen comandos que nos permiten asignar los puertos hacia la vilana que queramos. Por defecto, todos los switches vienen... ¿Con qué vilana? Con la 1. Con la 1. Y todos los puertos están asociados con la 1. Si ponemos, por ejemplo, aquí, switch... show vilana brief. Fíjense que la vilana que está creada es la 1. Por defecto. Está activa y todos los puertos y todos los puertos que tiene el switch están cargados a la vilana 1. Por defecto. Esto es malo. En cuestión de seguridad es malo. Porque los atacantes siempre van a buscar la vilana 1. Y como la gente acostumbra a conectar un switch y enchufar las máquinas y que funcione, todos saben eso, entonces casi siempre la vilana 1 está activa. Estas son vilanas también creadas por defecto. Son 5 vilanas que se crean por defecto. Y estas son por redes diferentes. Esta FDDI ha reemplazado al token ring. Esta es con fibra óptica y esta es con otro tipo de cables. Pero ya no se usan. Aquí tenemos la FDID. Ya no se usan. Sin embargo, no sé si porque el estándar les obliga, todavía se conservan estas redes. Ya no se usan. Las que se usan son las que vamos a crear aquí o las que están creadas y estas son con UTP. ¿Está bien? Cada vilán se considera una red lógica independiente. O sea, son lands lógicas independientes. Y cualquier paquete de cualquier máquina que no pertenece a esta vilán no puede ser admitida. Cualquier paquete que le llegue y que su destino no sea esa vilán no va a ser admitida. La única forma de admitirlo va a ser con capa 3. La única manera. Es otra red. Y para unir dos redes LAN diferentes se necesita capa 3. Va a ser que ya no sea LAN que se convierta en WAN. El router convierte en WAN las LANs. Lo hace más extenso. Las subredes IP pueden existir en las redes conmutadas sin el uso de varias VLANs. Obviamente. Sin embargo, los dispositivos van a estar en el mismo dominio de difusión de capa 2. El ejemplo del video que les he mostrado. Hacemos un ping y les va a llegar a todos. Digamos, una difusión a todos. ¿Está bien? Las VLANs crean dominios de difusión lógicos más pequeños que pueden abarcar varios segmentos LAN físicos. No necesariamente sobre un solo switch. En este caso, por ejemplo, mi dominio de difusión sería toda esta parte. Este sería mi dominio de difusión para la VLAN 10. Perdón, estoy en el video incorrecto. Aquí. Esto, ¿no? Me cubre todo esto. Y mi dominio de difusión para la VLAN 20 sería esto. Todo esto. ¿Está claro? Está separado. Como otro. Si un dispositivo de una VLAN envía una trama de difusión, todos los dispositivos de la VLAN reciben la trama. Pero los dispositivos en otras VLAN no los reciben. Y eso les he mostrado en el video. Las VLAN habilitan la implementación de políticas de acceso y de seguridad según grupos específicos. Lo que les había dicho, que se puede manejar mejor esto. ¿Cada puerto de un switch se puede asignar a una sola VLAN? Sí y no. Un puerto normalmente se puede asignar solo a una VLAN. Pero, si se trata, hay una excepción, si se trata de un teléfono IP, se puede conectar a dos VLANs. ¿Está bien? Podría ser, aquí tenemos, por ejemplo, lo que les decía, diferentes pisos y diferentes esquemas. Aquí tenemos la VLAN 2, que va a ser tecnologías de información, la VLAN 3, recursos humanos, la VLAN 4, ventas. Si estos equipos, bueno, aquí, obviamente, esto no es una sola conexión. Esto es un esquema no lógico de la conexión. Estas máquinas deberían estar una de aquí, unida a esta otra, unida a esta otra. No están compartiendo el mismo hilo. Esta gráfica da una mala impresión de esto. No está bien. Pero, sin embargo, sabemos que cada máquina está conectada con su propio cable, eso vamos a suponerlo directamente. Lo que sí podría ser es que tengamos una máquina con el mismo cable conectada, perdón, al teléfono y del teléfono que esté conectado al cable, a la máquina. Entonces, el teléfono va a actuar de un elemento intermediario como un otro switch. Del switch conectamos al teléfono y del teléfono a la máquina. Eso se puede hacer. Por lo tanto, está utilizando un solo puerto y ese puerto puede ser asignado a la VLAN del teléfono y a la VLAN de la máquina. ¿Está bien? Vamos a ver también eso. ¿Qué beneficios nos traen las redes VLAN? La primera, la seguridad. Obviamente, estamos conservando grupos que van a tener diferentes tipos de información. La contabilidad en la empresa es crítica, ¿ok? Entonces, la contabilidad tiene que tener solamente aquellos que trabajen en la unidad. Estamos separando datos sensibles de aquellos que son de producción, de aquellos que son de personal o recursos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a disminuir posibilidades de que ocurra algún tipo de robo de seguridad. Si estamos compartiendo la misma red y ponemos Y-Shark, recibimos todo. Si estamos en la empresa, recibimos de contabilidad, recibimos de gerencia, recibimos de todo. Si no hay segmentación, recibimos de todo. Y peor si ellos empiezan a mandar cosas en texto plano. Me acuerdo haberles comentado que la probabilidad de vulneraciones a la seguridad se da más en LANs que en WANs. Es decir, los ataques mayores a la seguridad no son de afuera, son de adentro. Entonces, es muy importante manejar ese nivel de seguridad a través de las bilanes. Reducción de costos. ¿Por qué podemos reducir costos? Primero, estamos mejorando el tráfico de nuestra red porque ya no estamos generando un solo dominio de difusión, sino los dominios de difusión vienen a ser más pequeños, por lo tanto, no se van a colapsar. No estamos creando colisiones. Pero no vamos en eso en el sentido de reducción de costos. Si quisiéramos que la unidad de contabilidad esté separada de la unidad de producción, necesitaríamos dos switches mínimamente. Pero podríamos lograr lo mismo con un switch y crear redes lógicas. Entonces, ahí nos vamos con reducción de costos. Mejor rendimiento, lo que les decía, con los dominios de difusión. Vamos a reducir tráficos innecesarios y obviamente se va a mejorar el rendimiento. Si bien los switches son conmutadores que manejan full duplex, les he explicado en este diagrama, por ejemplo, que aquí estamos utilizando una décima parte de esto, una centésima, una milésima y así estamos degradando la señal, aunque todos manejen 100 megabits por segundo. ¿Qué implica entonces? Que se están repartiendo en tiempos. Están multiplexando por tiempo, por frecuencia, de alguna manera, el uso del canal principal hasta llegar al internet. Entonces, eso es lo que tenemos que reducir cuando hablamos de los dominios de difusión reducidos. ¿Mayor eficiencia de personas de TI? Bueno, la idea de los administradores de red es que puedan trabajar en forma más eficiente sabiendo qué es lo que tienen, sabiendo claramente que han diseñado adecuadamente una red y de acuerdo a esta red si falla algún equipo de un segmento específico, saben qué segmento revisar y no toda la red. Administración más simple de aplicaciones y proyectos. Obviamente, las aplicaciones se pueden dar por segmentos. Las de contraria van a utilizar ciertos programas que los de producción no necesitan. Entonces, vamos a generar fácilmente tipos de usuarios, roles, accesos en base al software que se ha desarrollado y la administración de alguna manera nos va a permitir reducir este problema. Aquí tenemos un resumen de estos beneficios. Tenemos tres redes creadas en este esquema, la de docentes, la de estudiantes y los invitados. Los invitados seguramente van a ser los que menos accesos tengan, que solamente puedan ver algunas cosas que les permitimos, pero fíjense que todos están compartiendo físicamente los mismos switches. y a través de la segmentación estamos logrando la seguridad, reducir el costo, mejorar el rendimiento, los dominios de difusión más pequeños, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Normalmente cuando se desarrollan LANs, o sea, si esto fuese una sola LAN, no hubiésemos creado bilans, la dirección de clase IP debería ser la misma para que todas se entiendan. por ejemplo, 172.17.20.0 y todas deberían compartir esa misma red y esta podría ser la 21, 22, 23, 24, 25, 26, por ejemplo, y podrían hacer pings y compartir su información. ¿Qué ocurre cuando hablamos de bilans? En bilans cada uno tiene que tener su propio segmento, su propia clase IP. Aquí tenemos la 172.17.10.0 esta es la 20.0 y esta es la 30.0 entonces esta va a ser la 30.23 y esta va a ser la 30.26 por ejemplo esta va a ser la 20.22 y esta va a ser la 20.25 entonces no podemos colocarle a esta bilan 20 una dirección diferente a la bilan 10 perdón una dirección diferente a la bilan 20 por ejemplo 172.17.10.22 la máquina va a aceptar pero no se van a poder comunicar entre este equipo y este equipo y tampoco entre este y este aunque compartan la misma clase IP porque el switch no va a conmutar esta comunicación entonces esta máquina va a tener una IP que no se comunica con nadie ¿está bien? ¿Qué tipos de bilan existen? Aquí varía un poco entre el concepto que tiene Cisco y el concepto que tiene Huawei pero de manera general existen la bilan de datos y es la que más vamos a utilizar es el tráfico que se genera por todos los usuarios está transportando tráfico que normalmente puede ser cualquier tipo de aplicación que se esté usando entre los usuarios obviamente la idea es separar el tráfico de administración ustedes han visto que podíamos crearle un SBI al switch ¿para qué se creaba el SBI? ¿para qué se le daba un IP al SBI? ¿se acuerdan? para configuración remota exactamente estamos administrando a través de la red y si le dábamos un gateway más podíamos administrarlo desde mucho más lejos no solamente desde dentro de la misma LAN podíamos administrarlo desde una WAN desde nuestras casas si queremos decirlo entonces la idea es que el tráfico de administración no se mezcle con el tráfico de datos otro tráfico importante que no deberíamos mezclar es el tráfico de voz la idea es que tengamos teléfono IP en nuestra empresa no es difícil configurarla podemos hacer hasta con un servidor asterisk gratuito si quieren en Linux y podemos tener hasta softphones en vez de tener hardphones software en nuestras PCs que nos permitan comunicarnos utilizar como si fuese un WhatsApp interno y si ese esterisk está conectado a una línea telefónica podríamos tener telefonía en cada una de las oficinas externas sin problema podríamos llamar a nuestras casas o a cualquier lugar en función de cierta administración este tráfico de voz necesita calidad de servicio la voz como es de prioridad alta porque está consumiendo bastante ancho de banda tiene que pasar más rápido que los datos entonces en una empresa si hay una bilan de voz esta bilan de voz tiene que estar con mayor prioridad por ejemplo que está a menos que esta sea crítica una base de datos transaccional que está generando un montón de transacciones de ventas que estamos haciendo a diario obviamente está por encima de la comunicación que podamos tener entre los miembros de la empresa entonces obviamente la calidad de servicio depende del servicio que estamos brindando pero normalmente de manera general la bilan que se coloca a los teléfonos IP a la voz tiene una mayor prioridad es común separar el tráfico de voz de administración y del tráfico de datos lo que les acabo de decir ¿está bien? entonces la bilan de datos es datos información de los usuarios existe una bilan predeterminada cuando encendemos un switch se carga la bilan ¿cuál era esa bilan? la 1 la 1 la 1 ¿no? no necesariamente solo el Cisco es de manera general en cualquier marca de switches la bilan 1 que se maneja como la bilan predeterminada por default decía ¿se acuerdan? las he mostrado el comando que he utilizado ha sido showbilan brief que me permitía ver todos los puertos que están asignados a las bilans que hemos creado en el momento que he puesto aparecía esto si se acuerdan es decir no habíamos creado ninguna bilan solamente estaba la predeterminada de manera predeterminada la bilan 1 es la bilan nativa también vamos a hablar de la bilan nativa pero la bilan predeterminada es la bilan 1 la bilan es la 1 es la de administración la nativa la de datos cualquier cosa la bilan 1 es todo cuando compramos un switch y lo encendemos la bilan 1 es todo ¿está bien? ¿a qué nos referimos con bilan nativa? este es el concepto que no comparte Huawei pero no importa como le llame la bilan nativa es aquella que está designada a puertos troncales ¿me pueden alguien puede decirme qué significa un enlace troncal? en este esquema por ejemplo ¿es un enlace que transporta varias bilans o admite varias bilans? ok fíjense que esta línea que va de la PC1 al switch 2 es un enlace de acceso porque este es un switch de acceso el switch de acceso es el último en el árbol ¿se acuerdan? les he mostrado eso en este diagrama este es el switch de acceso entonces aquí tenemos un switch de acceso y este enlace es de acceso la PC conectada al switch es un enlace de acceso este enlace que aunque parezca lo mismo utilizamos el mismo tipo de cable etcétera etcétera se diferencia porque este enlace es un enlace troncal pero no necesariamente porque está yendo en este esquema de esta forma podríamos tener un enlace directo o sea nos olvidamos de este switch de aquí arriba el 1 y solo tuviésemos el 2 y el 3 y tenemos un cable que nos conecta el 2 con el 3 ese también sería un enlace troncal ¿cuál es la diferencia? la información de este enlace de acceso va a ser utilizado solamente por la VLAN 10 de este enlace de acceso utilizado solamente por la VLAN 20 de este enlace troncal este o este otro que podríamos colocar va a llevar por delante información de la VLAN 10 de la VLAN 20 o de cualquier VLAN que hemos creado o de información que no tenga VLAN ¿está bien? y eso nos permite conectar VLANs entonces los enlaces entre switches que admiten transmisión de tráfico asociado a más de la VLAN justamente son es la VLAN de enlace troncal y se considera como nativa la enlace troncal utiliza un estándar llamado IEEE 802.1Q admite más protocolos pero por el uso tecnológico que se ha dado es el único que se usa o sea está diseñado para admitir cualquier protocolo pero es el único que se ha usado hasta el momento 802.1Q para hacer eso justamente ¿no? entonces los puertos de enlace troncal 802.1Q admiten tráfico proveniente de muchas VLANs ¿cómo se diferencia una VLAN de otra si está pasando por el mismo cable? ¿alguna idea? en nuestro esquema aquí la PC1, PC2 y PC3 están mandando información el switch 2 ¿cómo diferencia para enviarlo por esta troncal cuál corresponde a la 10 cuál corresponde a la 20 cuál corresponde a la 30? ¿por qué se agrega un encapsulador? ¿cómo se logra eso? cerca por el método de encapsulamiento no por el encapsulamiento que el cálculo no aquí tenemos la respuesta etiquetas tags ¿se acuerdan de la trama Ethernet que hemos hablado la semana pasada? la trama Ethernet que tenía puertodestino MAC puertorigen MAC tipo todos los datos que estaban encapsulados y la coda ¿se acuerdan? a esa trama tenemos que añadirle como decía su compañero una en la cabecera de esa trama añadirle un campo adicional y en ese campo adicional vamos a incluir la etiqueta que en este caso podría ser 10 20 30 pero también va a haber bilans o nuestra red que no tenga etiqueta es decir tráfico que no corresponda a una bilan entonces el enlace troncal tiene que lidiar con tráfico con etiquetas y con tráfico sin etiquetas la etiqueta corresponde a 4 bytes que se aumentan a la cabecera de la trama Ethernet ¿no? a la Ethernet original ¿está bien? ahora si el tráfico está etiquetado es decir la trama va a aparecer con este campo adicional el enlace troncal sabe por qué puerto tiene que despacharlo el switch que está accediendo a eso sabe por qué puerto tiene que despacharlo pero para hacerlo le quita la etiqueta es bastante interesante cómo funciona aquí por ejemplo este genera una trama con etiqueta la etiqueta dice 10 viaja el switch el switch le quita la etiqueta y lo despacha por el enlace troncal este lo despacha por el enlace troncal este switch le añade la etiqueta y le llega a este equipo entonces estos switches están actuando de elementos que van a conducir el tráfico adecuado pero sin etiquetas internamente también admite por ejemplo si tuviésemos otro equipo que no pertenece a ninguna bilan que pertenece a la bilan 1 si quieren así lo vamos a poner o sea no está etiquetado la bilan 1 no se etiqueta por si acaso solamente las bilans que nosotros creamos genera una etiqueta en la trama Ethernet si ponemos una a la bilan 1 una máquina esto es tráfico sin etiquetar podría viajar igualmente por este y llegar a cualquier lugar que tengamos de destino estos son los estoncales van a manejar entonces tráficos con o sin etiquetas como lo hacen le quitan la etiqueta y lo que generan adentro es ya sin etiqueta y a través de los puertos destino y origen es que se dan cuenta de lo que tienen que hacer entonces la nativa a través de Cisco se considera los puertos troncales al enlace troncal la bilan nativa se define en esta especificación para mantener compatibilidad con el tráfico sin etiquetar como les había dicho o tráfico etiquetado no todo el tráfico es etiquetado se recomienda que todo el tráfico debería ser etiquetado en una red y no dejar tráfico sin etiquetar sin embargo ocurre y los los enlaces troncales pueden lidiar con eso aquí por ejemplo nos dice que se debería configurar la bilan nativa como bilan sin utilizar que sea independiente de la bilan 1 la bilan 1 no debería usarse en todo caso tenemos que crear nuestra propia bilan para la administración la de datos la nativa la de administración ustedes ya han avanzado con esto cuando han configurado se acuerdan que han creado le han puesto un IP a una bilan le hemos puesto 99 ¿se acuerdan? le podemos poner cualquier número simplemente estamos manejando una bilan específica que no va a estar mezclada con nativa ni de datos ni de voz y va a ser nuestra bilan de administración entonces vuelvo a repetir la bilan 1 siempre es la por defecto y la que no debería estar entonces vamos a asignar una bilan le vamos a poner un IP una máscara al puerto SDI a una interfaz virtual del switch que nos permita configurar remotamente y que podamos hacerlo vía protocolos como HTTP Telnet y ustedes han probado o deberían haber probado SSH para poder configurar remotamente entonces en los laboratorios y en las clases hemos visto que le hemos puesto una bilan 99 ¿si? la bilan de voz se necesita una bilan separada para admitir voz sobre el IP tecnología de voz sobre datos este tráfico especial necesita un ancho de banda garantizado es decir un mayor ancho de banda porque la voz no se tiene que entrecortar tiene que llegar correcta no se puede perder entonces necesitamos un buen ancho de banda se tiene que priorizar el tráfico de voz frente a la de datos y debería haber algún tipo de capacidad de encaminamiento de enrotamiento que de alguna manera esquive las áreas congestionadas de la red y un requisito del tráfico de voz es que tenga una demora menor a 150 milisegundos para que podamos decirnos hola y podamos escuchar nuestro propio eco hola significa que la otra persona ya lo ha escuchado algo así obviamente la configuración del voz sobre IP excede al ámbito de este curso no tiene nada que ver es otro ni siquiera es parte ni de switching ni de routing es otro esquema voz sobre IP porque induce hasta calidad de servicio y todo sin embargo vamos a agarrar algunos elementos importantes aquí tenemos lo que les decía hace rato este puerto del F18 está configurado para admitir dos bilans también vamos a manejar la bilan 20 que tiene que ver con la PC5 y la bilan 150 que va a asociarse a lo que es voz utiliza la bilan 150 para bilan de voz obviamente prioriza el tráfico de voz donde se hace calidad de servicio se puede manejar en los routers y los switches pero eso es configuración adicional entonces aquí si podemos compartir el cable está bien este es un diagrama que nos muestra cómo se conecta cuando tenemos un teléfono IP el mismo puerto al teléfono y el teléfono tiene dos conectores actúa como un pequeño switch hasta puede tener tres conectores podría conectar dos máquinas sin problema entonces dependiendo del modelo que tenga va a tener dos o tres conectores uno de entrada al puerto del switch y otro de salida a la PC y la PC no se ve afectada no es como estaríamos dando un salto adicional porque este está utilizando su propia bilan y este está utilizando su propia bilan obviamente estas dos utilizan un mismo un hacia aquí entonces tendríamos un poco esa división que les había mostrado con los décimos centésimos milésimos pero no es tan significativo en este caso ¿alguna duda hasta ahí? ¿alguna duda? una consulta sobre esa parte del puerto que está compartiendo y cómo sabe la parte de asignar por ejemplo a la bilan ese puerto que se está utilizando a cuál bilan va a pertenecer porque a una seguro le asignamos y en la otra le volvemos a asignar y yo creo que va a haber un conflicto en ese sentido no en el puerto la única configuración que admite doble asignación de bilan es cuando se maneja voz cuando se maneja datos vamos a ver hoy día la configuración justamente de los puertos y ahí van a ver cómo se puede configurar puerto de voz y puerto de datos en el mismo puerto obviamente se van a diferenciar también por sus IPs entonces con el IP vas a ver que al mismo puerto le está metiendo o sea por decir el teléfono está configurado con la clase IP 20 y la computadora con la clase IP 10 192, 168, 10, 0 y la otra 20, 0 entonces cuando le llegue algo de la 20 vas a ver que es del teléfono aunque sea el mismo puerto y lo va a derivar con la bilan que hemos creado digamos 150 y cuando le llegue la información con IP 10 algo va a decir a esto es datos y lo va a agarrar a la bilan 10 y lo va a despachar como bilan 10 con esa etiqueta los switches son los que colocan y quitan etiquetas ¿está bien? sí, está bien hablemos de los enlaces troncales hemos hablado de los puertos directamente ahora asociados a una red de acceso a un switch de acceso vamos a manejar ahora el enlace troncal lo que tenemos en los enlaces troncales son conexiones punto a punto y eso hemos visto en el diagrama que les había mostrado entre dos dispositivos de red ¿está bien? que obviamente van a llevar más de una bilan la idea de los enlaces troncales es que van a permitir ampliar las bilans a otras redes vuelvo al diagrama aquí este es un enlace troncal esta mi bilan que solamente pertenecía a este switch de acceso se está ampliando a este otro switch de acceso y a este otro acceso a través de las troncales entonces estoy extendiendo mi bilan aquí y aquí esa es la idea admite 802.1Q ya les había dicho eso se supone que ha sido creado para cualquier protocolo pero trabaja solamente con eso para coordinar enlaces troncales esta es una forma de encapsular a eso nos referimos con 802.1Q es una forma de encapsular que es el encapsular el justamente el crear esas cabeceras ¿se acuerdan? estamos añadiendo la cabecera estamos quitando la cabecera es lo que hace el 802.1Q ya vamos a ver más adelante a que nos referimos con la cabecera se puede trabajar en cualquier velocidad en cualquier tecnología fast Ethernet Giga Ethernet 10G Ethernet 40G Ethernet 100G Ethernet si es que el switch permite 40 y 100 sabemos muy bien que de momento los switches permiten 10 máximo las VLAN no serían muy útiles en los enlaces troncales volvemos a este esquema ¿qué pasaría si aquí tengo VLANs aquí una VLAN y aquí una VLAN en diferentes pisos tengo otros switches aquí esta VLAN y aquí esta VLAN si no funcionaría el enlace troncal esta VLAN podrían verse todas las máquinas de esta VLAN nada más igual aquí pero jamás estas que están marcadas en verde podrían verse con estas otras que están en otro piso y estas con esta otra que están en otro piso no nos serviría de nada en cada piso podríamos manejar una segmentación pero para compartir información tendríamos que llevarlo en un pendrive mandarlo por internet no tiene ningún sentido las redes troncales nos permiten hacer aparecer como si tuviésemos un esquema a ver en qué color podría ser esta es nuestra VLAN que se extiende aquí más y es como una red lógica o una LAN que no tiene nada que ver con los demás no envidia a nadie esos tres segmentos están unidos esa es la idea un enlace troncal de VLAN no pertenece a una VLAN específica los enlaces troncales no se corresponden con las VLAN sino es un conducto para que las VLAN fluyan a través de los switches y los routers routers los routers hay algo que hay que aclarar los routers no admiten VLAN los switches si ¿cómo es que los routers pueden manejarse con VLAN si es que no los admiten? es lo que vamos a ver mañana ¿cómo se 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 busca un mecanismo que más parece un truco que un mecanismo para que los routers encaminen sin comunicación de una VLAN que es una red diferente a una segunda VLAN que es otra red diferente sin tener conocimiento de que están trabajando con VLANs para el router simplemente está uniendo una LAN con otra LAN y no le interesa si es LAN o VLAN ¿está bien? mientras que los switches sí manejan el concepto de las etiquetas y el VLAN una característica para que funcionen los enlaces troncales es que las interfaces deberían tener capacidad 802.1Q si no admitiesen este estándar no funcionaría porque este estándar nos permite encapsular vuelvo a repetir aquí tenemos algo parecido al video aquí tenemos los enlaces troncales y aquí esta red VLAN 10 va a poder verse con esta VLAN 10 la 20 con la 20 la 30 con la 30 pero no entre las demás esta máquina no puede ver a esta no sabe ni de su existencia y si hacemos un envío de información no le va a llegar va a estar totalmente troncada estas troncales están admitiendo la IEEE 802.1Q y se puede manejar una VLAN como aquí decía una VLAN nativa la 99 entonces el enlace troncal está admitiendo 10, 20, 30 y 99 la 99 puede ser la del enlace troncal hemos creado nuestra su propia VLAN nativa aquí tenemos el ejemplo que les he mostrado en el video esta es una red sin segmentación donde la PS1 envía información y les va a llegar absolutamente a todos no tenía el video hasta ayer es por eso que no está ni editado siquiera pero tenía una captura de esta animación es por eso que en el texto aparece la captura pero ustedes hoy día han visto ya el video y esta es la red VLAN que aquí está toda la explicación no vale la pena aventarnos con esto donde hemos visto que si despachamos de la PS1 algo va a seguir este camino obviamente el diagrama no muestra eso no se nota es un diagrama fijo entonces no notamos eso hablemos de las etiquetas para identificar las VLANs sabemos muy bien que en capa 2 el esquema de encapsulación es la trama la trama llamada Ethernet y sabemos que es Ethernet 2 romano porque el Ethernet 802.3 ¿para qué es? ¿para qué era? ¿no se acuerdan? ¿no se acuerdan? parece que alguien ha llegado tarde tal vez él tenga la respuesta no, no hay nada vamos, ¿para qué? ¿cuál era la diferencia entre Ethernet 2 romano y Ethernet 802.3? seguro van a estudiar para el examen la última semana pues no hemos llevado esto a la clase anterior y para explicar esas tramas me he tomado harto tiempo ¿cuál es la diferencia? ¿me están escuchando? sí, ingeniero lo escuchamos ¿cuál es la diferencia? por lo menos no estoy hablando tal vez mi micrófono estaba deshabilitado no me he dado cuenta a ver entonces ¿cuál es la diferencia entre Ethernet 2 romano el Ethernet 2 y el 802.3? el control de accesos al medio es el 802.3 ingeniero no negativo ¿cuál es la diferencia? no hasta aquí esta es una trama Ethernet 2 romano tiene Magdestino Magorigen y tipo y había otra que era Ethernet 802.3 que tenía Magdestino Magorigen y en vez de tipo tenía longitud y tenía algo que le llamábamos LLC y dentro del LLC estaba el tipo la Ethernet 2 romano mayor ¿a cuánto? 1500 ingeniero 1500 bytes y la Ethernet 802.3 menor a 1500 su uso la Ethernet 2 romano para datos la 802.3 para Spanning Tree protocol en el tipo podía haber dos tipos en la Ethernet 2 romano si era 800 ¿qué era? es de tipo IP IP eso significa que en los datos está un datagrama IP con su cabecera y dentro de eso la cabecera TCP dentro de eso los datos de la capa de aplicación podía ser también ARP ¿recuerdan? y si era STP en el caso de 802.3 el tipo era 3 era STP STP vamos a llevar la siguiente semana por si acaso ¿está bien? entonces repasemos un poco lo que les había dicho los switches de capa 2 utilizan tramas Ethernet para enviar paquetes pues aquí tenemos la magia de destino y de acuerdo a esto saben si le corresponde o no le corresponde hemos hecho toda una animación para entender esto ¿se acuerdan? la magia de destino ustedes tienen que ver una práctica para ver cómo se llenan las mags en el switch y qué información deberían generar no existen tablas de encaminamiento no hay forma de hacerlo se hace todo a través de el encabezado de las tramas Ethernet todo ¿cómo hacemos que las bilans puedan identificarse dentro de esta trama? aquí tenemos solamente magdestino magorigen tipo no tenemos forma de incorporar algo en estos campos entonces ¿qué es lo que se hace? cuando las tramas se colocan del switch al enlace troncal se etiquetan se llama se etiqueta o sea se tag se taggea algunos instructores manejan ese término en vez de ponerle etiqueta dicen taggeado o no taggeado está malo porque tag está en inglés y no es algo que se pueda colocar en términos de español un término en inglés entonces se etiqueta es tag o un tagge tagge o un tagge etiquetado no etiquetado entonces lo que estamos haciendo es agregar la información de la bilan a la trama de internet estamos añadiendo la bilan a este proceso lo llamamos tagge tag estamos utilizando el encabezado llamado IEEE 802 1Q ¿está bien? este encabezado de etiqueta incluye una cabecera una cabecera que se le añade a la trama de internet de 4 bytes en esta cabecera fíjense como hemos añadido etiqueta el tagge tiene estos 4 campos ¿está bien? tiene su propio tipo tiene su prioridad tiene su bilan ID o sea el 10 el 20 el 30 va a viajar en este lugarcito pero vamos a entender a que se refieren estos otros campos más entonces hemos añadido entonces la trama que le llegue en enlace troncal al otro switch el switch va a incorporar esta etiqueta y cuando le llegue al otro switch lo va a sacar la etiqueta y lo va a despachar al equipo despectivo eso es lo que va a hacer los switches hacen tagge y untagge etiquetan y quitan etiquetas se va a incorporar a la trama de internet los switches son los únicos que entienden este elemento añadido en la trama de internet un router jamás va a recibir una trama con este campo añadido un router va a recibir siempre una trama de este tipo los routers no entienden etiquetas ok entonces tenemos una etiqueta que se compone de 4 bytes aquí tenemos 2 bytes con el tipo y tenemos 12 13 14 15 16 bits que son los otros 16 bits que son los otros 2 bytes para componer los 4 bytes de la etiqueta ¿está bien? entonces cuando el switch recibe una trama en un puerto configurado en modo de acceso significa una máquina hacia el puerto de acceso y está asignado en Navilan el switch coloca la etiqueta en el cabezado de la trama y lo manda por enlace troncal obviamente vuelve a calcular el CRC porque el CRC es la forma de verificar que toda la trama es correcta ¿está bien? se compone de 4 elementos estos campos un momentito por favor hay una mucha huella del caso basurero no sé si me llegan a escuchar si está bien o paramos un ratos de que el caso se pase se escucha ingeniero se escucha normal se escucha bien ¿no escuchan el caso basurero? es musical se han debido dar cuenta ok el campo el campo de etiqueta de la bilan consta del tipo prioridad del usuario identificado de formato canónico y el ID de la bilan el tipo son dos bytes es ID de protocolo de etiqueta para Ethernet y se coloca en este valor hexadecimal o sea es como el tipo por defecto es 0 perdón 8100 tal como el tipo de IP es 0800 por ejemplo esto es 08100 es el tipo por defecto les decía que permite diferentes esquemas de de protocolos ¿no? por eso es que acepta un tipo aquí se podría cambiar otros pero solamente manejamos el 802 1 con ¿está bien? entonces solamente estamos manejando este esquema entonces siempre va a aparecer con este valor sería interesante que en las prácticas de bilan que hagan en los laboratorios uno de ellos ustedes lo hagan en el ENSP para capturar los paquetes del OneShark y pueda ver las etiquetas del bilan y puedan identificar esto yo no tengo bilans de nada me serviría ahora capturar paquetes en OneShark ¿entienden? porque mis paquetes de trama de internet no van a aparecer con estos campos pero ustedes en los laboratorios que tengan que hacer uno de ellos que incluya bilans incorpórenlo en el ENSP y capturen los paquetes para una forma de verificar no es parte de la práctica pero una forma de verificar estos campos ¿está bien? prioridad del usuario es un valor de 3 bits que admite una implementación de nivel de servicio calidad de servicio aquí podemos decirle esto es de voz esto es de datos no vamos a ver esta parte de nosotros no vamos a conseguirlo ¿está bien? esto es más avanzado pero aquí se puede manejar la prioridad ¿se acuerdan que les he dicho que el tráfico de voz tiene mayor prioridad que el tráfico de datos? entonces aquí es donde se maneja el identificador de formato canónico habilita las tramas Token Ring que se van a transportar a través de enlaces Ethernet entonces tampoco se usa porque Token Ring hace muchos años que han dejado de existir y todo lo que utilizamos ahora es solamente Ethernet entonces esto es muy antiguo si se digan este concepto pero se sigue manejando no lo han quitado como TCP y IP no importa que esté en la versión 6 o en la versión 20 no le interesa lo que pasa a nivel de enlace para abajo el nivel de enlace para abajo ya no ha tenido más modificaciones entonces seguimos manejando las tramas de Ethernet porque Ethernet es fantástico funciona para Ethernet o para 100 GB Ethernet va a seguir funcionando no han tenido que cambiar nada en su configuración y eso significa que ha sido un muy buen diseño fíjense cuánto tiempo ha pasado desde que Metcalf y Vox han creado Ethernet hasta la fecha no ha cambiado de diseño eso implica que ha sido muy bueno entonces se ha quedado este tipo de cosas y ya no han visto la necesidad de quitarlo ok esto es lo importante para nosotros el último de los campitos manejamos 12 bits 2 a la 12 cuánto es no necesitan calculadores aquí está 12 a la 12 es 4096 en teoría se acepta 4096 IVs de VLAN en la práctica 4094 no se usa ni la primera ni la última porque es algo parecido a lo que pasa con redes IP no se usa ni la última ni la primera la primera es la red y la última es el podcast pues en este caso no se trata para eso pero sí como identificadores son 4094 IVs que se pueden usar se empieza en el 1 no en el 0 se han dado cuenta en la VLAN VLAN 1 entonces podemos colocarnos desde la VLAN 2 hasta la VLAN 4094 claro que obviamente no podemos usar las que están por defecto ¿de acuerdo? las uno no se puede usar bueno esta es parte de los 4096 pero no se la puede renombrar no la 1002 no la 1003 no la 1004 ni la 1005 todas las demás se pueden usar del 2 al 4094 excepto a nuestras ¿está bien? entonces esta es la trama que se incorpora dentro de la trama eterneta continuamos VLAN nativa y etiquetado 802.1Q las tramas etiquetadas y las tramas sin etiquetar tag and tag algunos dispositivos que admiten enlaces troncales van a agregar etiquetas VLAN como acabo de mostrar se va añadiendo la trama eternet ¿está bien? normalmente los tráficos existen tráficos que no se deberían etiquetar no necesitan etiquetas porque no corresponden a una VLAN podríamos tener una red con varias VLANs y la VLAN 1 seguir funcionando y esta VLAN 1 se considera sin etiqueta es una VLAN por defecto que se considera sin etiqueta si un puerto de enlace troncal 802.1Q es decir un puerto de enlace entre dos switches recibe una trama etiquetada con la misma ID de la VLAN que la VLAN nativa descarta la trama porque la VLAN nativa se la considera únicamente como del enlace troncal entonces cuando se va a configurar un puerto de un switch se tienen que configurar los dispositivos de modo que no envíen tramas etiquetadas por la VLAN nativa no se tiene que mandar por ejemplo teléfonos IP servidores routers switches que no van a corresponder a Cisco en este caso dice que están incluyendo etiquetas diferentes en la VLAN nativa o sea Cisco dice eso y Cisco tiene esa restricción entonces cada fabricante tiene ciertos tipos de restricciones en Huawei se puede mandar hasta por un enlace troncal con etiqueta sin etiqueta no importa el enlace troncal va a ser quien discerne discrimine el tipo de etiqueta que se está mandando o el tipo de VLAN que se está mandando las tramas sin etiquetar en la VLAN nativa cuando un puerto de enlace troncal de un switch recibe tramas sin etiquetar obviamente esto es importante no debería ocurrir si se ha creado la 10 la 20 y la 30 ¿por qué debería seguir usando la 1? ¿por qué debería usar cualquier otra que no es necesaria? entonces no debería ocurrir simplemente dice envía las tramas a la VLAN nativa directamente vamos a definir una VLAN nativa así que las va a mandar por defecto a esa si no hemos cambiado la va a mandar a la VLAN 1 ¿está bien? si no hay dispositivos asociados a la VLAN nativa y no existen otros puertos de enlace troncal se descarta la trama si no sabe dónde mandarlo descarta la trama vuelvo a repetir la VLAN nativa predeterminada es la VLAN 1 cuando se configura el puerto de enlace 802.1Q se asigna el valor del ID de la VLAN nativa es decir configuramos esto y le decimos que es la VLAN nativa a la VLAN que estamos definiendo en ese puerto todo el tráfico sin etiquetar entrante o saliente del puerto se va a reenviar según el valor de este número de VLAN de este puerto de VLAN de ID si configuramos por ejemplo la VLAN 99 como la VLAN nativa el PBID es 99 y cualquier tráfico que no tenga etiqueta se va a mandar a la momenta esa es la idea entonces eso es como por el camino por defecto es como un router un router dice si me llega la comunicación de la Z10 y está yendo a la 20 lo voy a mandar por esta interfaz si me llega de la 20 y lo voy a mandar a la 30 lo voy a mandar por esta interfaz si no corresponde a ninguna de estas otras lo voy a mandar por interfaz 10 pues el router tiene un camino por defecto este sería el camino por defecto del switch cuando estamos manejando enlaces troncales y no nos llega información que corresponda a una VLAN específica en la figura siguiente tenemos un enlace troncal conectado mediante un hub la PC1 envía tráfico sin etiquetar de los switches obviamente que los switches se asocian a la VLAN nativa ¿está bien? el tráfico etiquetado de enlace troncal que recibe la PC1 se descarta entonces estaríamos hablando de un diseño deficiente en primer lugar está utilizando un hub y ese hub va a tener un host conectado a un enlace troncal los switches que tengan puertos de acceso asignado a la VLAN nativa cuando se comuniquen a través del hub el hub va a hacer broadcast aquí la PC1 está mandando información le llega al hub lo distribuye por todo lado este va a ser un enlace troncal entonces el enlace troncal está viéndose afectado por la información que el hub no etiqueta que el hub solamente difunde entonces cuando se va a manejar enlaces troncales jamás debería ponerse de por medio un hub porque este no sabe discernir que tipo de tramas está mandando no hace análisis siquiera le llega y lo distribuye directamente ¿cómo se maneja la VLAN de voz? para que podamos manejar VLAN de voz requerimos una VLAN separada el puerto de acceso de un switch se puede utilizar en este caso para dos VLANs una que sea la VLAN de tráfico de voz y otra para tráfico de datos ya hemos hablado sobre eso los teléfonos en este caso IP nos está hablando la marca Cisco tienen tres puertos les había dicho que existen con dos y existen con tres la idea es que el primer puerto nos permita conectarnos al switch el segundo de alguna manera nos podría poder manejar directamente este teléfonos el segundo y conectarlo a la PC no vamos a hablar de los otros puertos porque son propios de Cisco en el switch el acceso está configurado por enviar paquetes de un protocolo específico de Cisco se llama CDP que tiene que ver como es el protocolo de descubrimiento que le llaman que viene a identificar o diferenciar tráfico de voz de tráfico de datos en el caso de Cisco se utiliza CDP en el caso de Voice se utiliza otro en la bilan de voz con la etiqueta de valor de prioridad de clase se acuerdan que les he mostrado que en el campo de 4 bytes se incorpora una prioridad como clase de servicio ahí donde se puede manejar esto la bilan de acceso con una etiqueta de valor de prioridad de capa 2 y la bilan de acceso sin etiqueta que maneja un valor de prioridad de capa 2 y los 3 se pueden diferenciar en ese campo de prioridad de esos 4 bytes de la trama Ethernet en la siguiente figura la computadora de estudiante está conectada a un teléfono IP y el teléfono está conectado al switch la bilan del teléfono es la 150 y la PC es la bilan 20 entonces aquí tenemos el puerto del switch está configurado para admitir el 18 tanto tráfico de voz como tráfico de datos el teléfono va a utilizar la bilan 50 y las tramas de datos la bilan 20 aquí tenemos el teléfono y el pequeño switch como les decía que maneja para que pueda manejarse la máquina también ok aquí tenemos un comando que nos muestra el estado de una interfaz específica de un puerto de un switch show interfaces le ponemos el número y le ponemos switch port nos muestra el modo de acceso de la bilan 20 aquí nos está mostrando que tiene la bilan 20 pero también nos muestra una voice bilan la 150 entonces el mismo puerto el 18 está configurado para admitir dos bilans el único caso cuando se combina con voz veamos esto mismo desde el punto de vista de Huawei antes de continuar esto está también publicado para que ustedes lo lean con calma nosotros vamos a ir explicando directamente empezamos con las limitaciones LAN esto es un resumen otra vez de lo mismo pero desde el punto de vista de Huawei los dominios de broadcast son todo cuando no utilizamos bilans esto es LAN entonces tenemos problemas no problemas en el sentido que se va a degradar la señal nada sino que estamos generando un gran dominio de difusión y eso no parece ser interesante ¿está bien? cuando manejamos bilans las bilans permiten aislar tráficos lógicos a nivel de capa de enlace podemos ver la parte verde por ejemplo como una bilan aquí le llama grupo 2 y en la parte azul otra bilan como grupo 1 fíjense que aquí está utilizando switches de agregación y switches de acceso y aún así se puede trabajar con bilans sin problema aquí hablamos del formato de la trama Ethernet la trama normal que conocemos como Ethernet 2 humano vendría a llamarse como una trama untagged una trama sin etiquetar porque esa es la normal toda trama normal que pasa hasta por la bilan 1 es un untagged frame no tiene etiqueta y la target frame es la que ya incorpora la bilan aquí aparece el el tipo que está con 08100 como hemos visto la prioridad y lo que nos interesa es aquí bilan id aquí estamos manejando 12 bytes hasta 4094 valores que van a ir como bilan esto se incorpora entonces el tag la etiqueta bilan se inserta para distinguir tramas de cada una de las bilans ¿está bien? este era un concepto que tal vez no se había entendido hace rato untagged y tag untagged siempre todas las tramas que no tienen bilan tipos de enlace también les he mostrado esto en la gráfica que he dibujado pero aquí está mejor enlaces troncales aquí arriba enlaces de acceso aquí abajo ¿sí? una troncal representa un bajo una columna vertebral para transmitir el tráfico de bilan en tres switches otra definición de troncal los puertos los puertos de cada uno de los switches que se asocien se llama port bid o port bilan id representan la bilan por defecto para cada interfaz aquí este puerto 2 por ejemplo va a corresponder a la bilan que estemos destinando a esta máquina el port bid 3 va a corresponder a la bilan de acceso de esta que estemos correspondiendo a esta máquina digamos esta es la 10 esta es la 20 esta es la 10 esta es la 20 entonces cada puerto va a estar asociado justamente a una bilan ahora se acostumbra a manejarlo por puertos sin embargo bilan se pueden crear no solo por puertos y eso vamos a ver más adelante aunque de manera genérica todos todos los fabricantes manejan a través de puertos por eso le llaman port bilan id y este port bilan id uno en ambos switches vendría a representar los puertos troncales este puerto que puede ser el 10 el 20 el 24 del switch está representando directamente los puertos troncales el port bilan uno para todos los puertos por defecto fíjense que Huawei es exactamente lo mismo que en Cisco los tipos de puerto de acceso los tipos de puerto de acceso fíjense los puertos de acceso remueven las bilans los tags antes de reenviar los frames se acuerdan que los switches le aumentan los tags y le quitan los tags reenviando aquí el host 10 el host ah perdón está mandando una trama untagged no tiene ningún tipo de tag no tiene etiqueta porque la máquina no añade etiquetas la máquina no maneja ningún protocolo de encapsulamiento la máquina simplemente va a manejar tramas Ethernet 2 esto viaja aquí y le corresponde al puerto bilan ID 10 este puerto está asociado con la bilan 10 el switch entonces agarra esto que es untagged y lo va a taggear le va a poner 10 y va a buscar el switch por qué puertos va a mandar qué puertos corresponden al tag 10 este no corresponde y este sí corresponde entonces le va a quitar otra vez el tag y lo va a reenviar como salida untagged y la máquina host C va a recibir la información del host A como si nada pero la host B no va a recibir nada porque no tiene un puerto asociado a esa bilan ¿estamos bien hasta ahí? sí ingeniero ¿estamos bien? sí sí ok las troncales ok ¿qué hacen las troncales? hemos visto los puertos de acceso los puertos de acceso ¿cómo están funcionando? ahora veamos las troncales las tramas que se llevan sobre los enlaces troncales pueden ser taggeados o no taggeados eso también hemos visto en la de Cisco pero la de Cisco tenía sus bemoles sobre eso decía que no debería ser o no debería ser bien enseñada etc todas las bilans deben ser permitidas deben permitir antes de ser llevadas sobre el trang deben estar permitidas todas las bilans deben estar permitidas en la configuración de las troncales se tiene que decir qué bilans se permiten y qué bilans no eso viene por defecto en Huawei fíjense que la host A manda un mensaje untagged el host B manda un mensaje untagged significa tramas de internet dos normales el port bilan ID 10 corresponde a la host A y el port bilan ID 20 corresponde a la host B significa que el B es de la bilan 20 y el A es de la bilan 10 hasta ahí vamos bien el switch tiene el puerto bilan 10 nada más no tiene la 20 entonces lo que le manda la host A por el puerto bilan ID 10 lo va a poder reenviar por la bilan 10 untagged porque este le ha añadido el tag ha buscado el puerto de salida le ha quitado el tag y lo manda como untagged sin etiquetar llega al 10 el switch le quita la etiqueta busca por donde va el camino de 10 encuentra el camino de 10 y lo reenvía para que el host se reciba todo bien entre A y C ¿qué pasa entre B y D? B genera untagged pero este switch no tiene o sea el switch reconoce el port BID 20 está entrando por el 20 pero no tiene un puerto de salida troncal por 20 solo tiene con 10 entonces manda por el 10 pero le pone un tag este ha viajado como Ethernet 2 normal porque sabía el camino que estaba siguiendo pero este le pone un tag utiliza el mismo camino pero con tag este switch recibe el tag 20 y busca el port BID 20 le quita el tag y lo manda a la máquina D aquí ambas bilans se comunican pero las troncales pueden manejar etiquetadas o sin etiquetar cuando es sin etiquetar tiene que tener el puerto de la bilan asociado a la troncal cuando es etiquetado no tiene el puerto asociado y la troncal reenvía todas las tramas pero esto tiene que configurarse que no se configura esto se va a descartar ¿está claro hasta ahí? sí se quedan muy calladitos no sé si se han dormido o si se han ido a hacer otras cosas si saben que estoy grabando y luego voy a subirlo no, no estamos entendiendo por favor no escucha bien ok estamos entendiendo esto es algo esto es algo propio de Huawei puertos híbridos esto significa que fíjense que no importa lo que mandemos los va a mandar taggeados podemos mandar cualquier cosa y los va a taggear les va a poner etiquetas y lo manda y aquí fíjense que en amarillo nos dice que es un híbrido y los azules de aquí abajo los que son de acceso son untagged híbridos entonces este es un esquema propio de Huawei que no quiero adentrarme mucho porque es complicarnos demasiado nos quedaremos con la idea del taggeantag de Cisco y de Huawei de manera genérica que vendría a ser hasta este esquema yo creo que se ha entendido hasta aquí bien ¿verdad? lo que son los tags así que no vamos a manejar el concepto de híbrido esto es importante también lo vamos a ver en Cisco esto existen cinco métodos para trabajar con bilanes no tiene los mismos cinco Cisco pero tiene por lo menos los cuatro primeros el que más se usa basado en puertos es decir podemos asignar a la bilan 5 el puerto G01 y el G07 a la bilan 10 el G02 y el G09 estamos asignando por puertos entonces aquí el 1 el host A y el 7 el host C corresponden a la misma bilan fíjense sus clases de IP 10.01 10.01 y el bilan 10 tiene el puerto 2 y el puerto 9 puerto 2 y el puerto 9 host B host D y los IP son 10.02 10.02 por puertos estamos asignando también se puede asignar por MAC la MAC de la máquina que está conectada a un puerto se acuerdan que la tabla MAC de los switches va a guardar puerto versus MAC entonces podríamos decir esta MAC y esta MAC están en la bilan 5 estas dos MACs están en la bilan 10 que es lo malo que deberíamos configurar por cada una de las MACs que asociamos es más seguro que por puertos porque cualquier máquina se puede conectar al puerto eso hemos visto ¿se acuerdan? y únicamente va a crecer la cantidad de direcciones MAC en la tabla MAC entonces una forma más segura sería asociarlo directamente por sus direcciones MAC así que si una máquina accede a este puerto G01 en vez de la máquina host A una máquina que es de alguien que no corresponde y le enchufa al switch no funcionaría porque estaría buscando una MAC esa información simplemente no tendría red esa máquina no tendría red asignada la otra manera de más alto nivel capa 3 sería basado en una subred IP por ejemplo podemos poner la 1001 en la bilan 5 la 1002 en la bilan 10 es mucho más interesante pero este esquema necesita switches capa 3 porque los switches capa 2 no manejan IP basado en protocolos podríamos decir que la bilan 5 va a manejar protocolos IP y la bilan 10 protocolos IPX estos son mobile network estos son TCP IP aquí podría ser Apple Talk o sea lo que sea también de más alto nivel o basado en políticas que podríamos mezclar IP con puertos y con MAC una seguridad alucinante se dan cuenta si duplicamos la el IP o coincidimos la MAC o hacemos coincidir el puerto tres cosas al mismo tiempo que están controlando el acceso a la bilan entonces se pueden crear esquemas más seguros pero obviamente el por defecto y el que todos usamos todos no he visto que se usen otros esquemas más que el de puertos es el más difundido y es el que más se usa pero es importante saber que no es el único ¿alguna duda sobre esto? está claro ingeniero ok vamos a crear bilan primero en Huawei con esto y luego vamos a verlo en Cisco ¿está bien? como se crean bilans es muy simple se pone bilan y el número así de simple en el switch y se va a crear veamos nuestro switch no recuerdo el cual estábamos utilizando creo que es este ya está ya lo creo puedo colocar show show a bilan if y aquí tengo la 10 así de simple ahora este nombrecito lo puedo cambiar simplemente bin no sé res yo voy a hacer show brief y ahora se llama res fíjense pero que mi bilan 10 no tiene asociado ningún puerto todavía todos los puertos están asociados a la bilan entonces necesito un segundo comando que me va a asociar un grupo de estos a esta bilan 1 2 o toditos ¿está bien? en Huawei es exactamente lo mismo se me da cuenta porque he utilizado el comando de Huawei para hacerlo en Cisco se pone bilan y un número número entre el 2 entre el 1 y 4.094 sabiendo que el 1 el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 no puedo usarlo pero también Huawei tiene algo interesante cuando tengo que utilizar varios bilans necesito crear 10 puedo utilizar batch bilan batch 2 al 3 2 al 10 y me va a crear por defecto toditas en una sola operación esto no lo tiene Cisco en Cisco tengo que utilizar uno por uno en Cisco utilizo show bilan y me muestra los bilans brief es una forma de resumida pero puedo utilizar solamente show bilan también me exacto entonces donde aparece aquí pongo do nadie se ha preguntado por qué ¿por qué he puesto do? para no salir hasta al modo exit exactamente es una forma de decir que que no necesito salir hasta el modo de de privilegiado con exit exit hasta afuera para hacer los shows puedo hacer desde cualquier lugar los shows utilizando simplemente el 2 es una manera simple de manejar puedo colocar el show bilan tomando de Huawei me dice display bilan aquí estoy colocando show bilan y me muestra lo mismo nada más que más menos resumido fíjense 1 el 10 aquí me dice los puertos que tengo y aquí me está hablando de las bilans y la m2 que nos soporta distinto tipo de información ¿no? distinto tipo de información casi nunca se usa esta información se utiliza más el show bilan brief como una forma de ver los 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 que he creado entonces display bilan vendría a ser el elemento que me muestra cuántos bilans tengo aquí me está diciendo que tengo 4 la 1 la common untagget y está asociado a la g01 por ejemplo ¿no? tengo la 2 la 3 la 10 etcétera me está mostrando cómo voy a asociar un puerto a la bilan ¿se acuerdan que todos los puertos están asociados a la bilan 1? pues ¿cómo puedo asociarlos? entro a la interfaz interface aquí llega Ethernet001 por ejemplo y le pongo port link el port link type tiene dos tipos o es de acceso significa estas de aquí abajo o es tronc troncal esta de aquí arriba en este caso fíjense que es la g001 es esta entonces voy a colocar port link type tronc y aquí a los de abajo a las 5 por ejemplo esta le voy a colocar port link type access pero aquí no estoy asociando con bilans todavía solo estoy definiendo qué tipo de puertos son ¿cuál sería el comando para hacer esto en Cisco? ¿alguien sabe? el switch port mode access exactamente en vez de esto sería switch port mode access y aquí switch port mode trunk ¿no? ahí variaríamos la forma de colocar si es de acceso o si es troncal todos los puertos vienen por defecto ¿en qué? ¿modo acceso o modo troncal? en modo de acceso en modo de acceso todos los puertos pero normalmente hay que ejecutar el comando para asegurarnos tal vez en una configuración anterior lo habíamos puesto en modo troncal y no va a funcionar entonces siempre para asegurarnos hay que colocar switch port mode access siempre cuando es de acceso ¿no? pero todos por defecto vienen por acceso aquí se entra al puerto los comandos son totalmente diferentes aquí port entramos a giga ethernet 007 en este caso a este estamos entrando ¿no? no estamos creando la VLAN aquí interface entramos a la 005 aquí port link tipo acceso y ponemos port default VLAN 3 entonces a esta la estamos asociando el VLAN 3 ¿cómo sería en Cisco esto? ¿cómo se asociaría un puerto a una VLAN? switch port access VLAN 3 exactamente entonces esa sería la forma de asociar el puerto al switch ¿está bien? ahí tiene sus variaciones ¿cómo se verifica? otra vez show VLAN o show VLAN brief en el caso de Cisco y aquí tenemos los que se han asociado fíjense antarget antarget una T aparecería si fuese antarget aquí está la troncal a la troncal le estamos diciendo que va a tener la VLAN 10 y es lo que les decía es exacto ¿se acuerda que pasaban antarget y tagget? aquí le estamos dando el comando estamos haciendo port trunk allow pass VLAN 2 y 3 port trunk port VID VLAN 10 ¿qué implica? que estamos marcando como antarget la VLAN 10 es decir este puerto lo estamos definiendo como VLAN 10 pero vamos a permitir VLAN 2 VLAN 3 target antarget target si pasa una VLAN 4 se descarta si pasa una VLAN 1 se descarta si pasa sin VLAN se descarta solo estamos aceptando 10 2 y 3 la 10 viaja sin etiqueta es decir de aquí viaja la hosta vamos a suponer que sea VLAN 10 llega al switch reconoce que es por el puerto 10 lo va a mandar antarget el switch como está recibiendo antarget lo va a buscar el tag 10 porque este puerto es 10 y lo va a despachar pero cuando llegue 2 y 3 de aquí de host B digamos es 2 lo va a poner como tag le va a mandar con tag con la etiqueta 2 va a viajar aquí va a buscar la etiqueta 2 y lo va a mandar al host antarget entonces esta es la forma de decir que pasan los etiquetados y los sin etiqueta pero marcamos cuáles no es por defecto entonces este esquema es mucho más interesante se dan cuenta esto no nos permite no se puede hacer esto en Cisco bueno aquí podemos ver display vlan aquí están con display vlan no solamente vemos lo que lo que está configurado sino lo que está pasando aquí está el antarget y aquí los taggets el antarget 007 y tagget de la 001 ¿no? se nos va mostrando lo que ha sucedido aquí están los las leyendas que dice tagget y antarget la U es de out que está arrancada la D es down ¿no? entonces nos va mostrando cómo está funcionando puertos híbridos no vamos a configurar no vamos a ver esta parte de este hecho bueno para validar el display nos sirve puertos híbridos voice ¿cómo se hace la parte de voz? lo mismo las las vlan de voice son usadas para distinguir o aislar y priorizar tráfico de voz sobre tráfico de servicio como una forma de asegurar la calidad les había hablado sobre eso aquí tenemos un servicio mayor todavía fíjense aquí tenemos IPTV voz sobre IP y datos entonces IPTV y voz sobre IP deberían tener prioridades más altas que datos entonces en esas en esas etiquetas que le metemos la prioridad debería ser alta para voz IP y IPTV y para datos no ¿está bien? para configurar creamos una vlan la interfaz 001 donde está Giga esta es la troncada ¿no? 001 si esta es y estamos diciendo voice vlan 2 enable que acepte sobre la vlan 2 tráfico de voz se pone un modo automático para no decirle cuánto de ancho de banda ni nada la voice vlan también podríamos decirle en vez de puerto esta es otra forma ¿se acuerdan? hace rato hemos creado por puerto también se podría crear por max entonces aquí nos está dando el ejemplo de cómo se hace por max voice vlan mac address y se está dando la dirección mac del teléfono IP para manejar en vez de lugar de puerto que vamos a manejar por max ¿cómo se ve la configuración de las vlan de voz que son diferentes? se pone display voice vlan status nos va a decir que es la voz que se ha creado está activada el tiempo que está pasando cuánto tiempo para remarcar o sea toda la información que tiene que ver con el teléfono IP no es parte de nuestro tema pero es por lo menos para que tengamos una idea entonces a ver empezamos el disco y luego empezamos a configurar ¿ok? estamos en la 2 nos vamos la 3 entonces vamos a ver las configuraciones a nivel de Cisco ya hemos visto de manera general que no es muy diferente la de Huawei bilans se maneja las en Cisco vamos a manejar bilans independientemente del modelo más de 4.000 bilans normalmente normalmente del 1 a 1.500 son los de rango normal y las de bilans de rango extendido son de 1.600 al 4.094 ya saben que el 1 el 1 el 1 el 2 el 3 el 4 el 4 el 5 el 1 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 8.094 son los de rango extendido aunque siempre se utilizan en el rango normal es común utilizar bilans 10 bilans 20 bilans 30 parece ya una costumbre van a ver casi todos los ejemplos de esa manera pero no significa que se tienen que usar así se puede usar la 2 la 3 la 4 la 5 generar nuestro propio esquema la 100 la 200 la 300 en los ejemplos de Huawei utiliza por diferenciarse de Cisco bilans 100 bilans 200 bilans 300 por ejemplo ¿no? simplemente una forma de diferenciarse pero se puede usar cualquiera con show bilan brief se muestra como aparece de inicio por defecto el rango normal les había dicho que va del 1 al 1.500 se utiliza en redes pequeñas ahora ¿en qué redes podríamos utilizar no sé 3.000 2.000 bilans o sea tendría que ser una red muy muy grande y con n reparticiones y seguramente n problemas para las que estamos de red ¿no? ¿cuántos departamentos o cuánta segmentación deberíamos hacer para tener tantas bilans? parece un número muy grande si es la inquieta los del 1.2005 están reservados ya saben ya están reservados aquí no se usan la 1 la 1 2.2005 se crean automáticamente ya les he mostrado eso en Huawei la 1 es la que se crea automáticamente todos estos se guardan en un archivo porque el sistema operativo de Huawei de Cisco manejan un sistema de archivos común tiene una memoria persistente una en el caso de un flash un portal pero va a guardarse en un archivo el archivo es el bilan .dat una forma de borrar todas las configuraciones de bilan es borrar el archivo si borramos el archivo físicamente el bilan .dat listo desaparecen las n bilans que hemos creado o podríamos entrar una por una y borrarlas pero una forma más práctica de eliminar cosas es borrar el archivo ¿está bien? BTP vamos a llevar la siguiente semana tiene que ver con protocolo de enlace virtual de bilans eso es una forma de administrar cuando tenemos muchos switches que tenemos que configurar el BTP nos ayuda vamos a verlo en la clase siguiente bilan extendido la idea es que podamos manejar infraestructuras grandes con las bilan extendidas por encima de mil seis ¿está bien? el aquí dice que algunas empresas podrían ser lo suficiente grandes como para necesitar ID de rango extendido si se dan cuenta la misma especificación nos dice que en la práctica no se llegan normalmente estamos más en un rango inferior aunque cualquier número va a reconocer no hay ningún problema por el número que pongamos únicamente no los ya utilizados otra vez se guarda en el bilan un punto ¿qué más? para configurar al crear una bilan tenemos varios comandos siempre tenemos que entrar en modo configuración en Huawei para configurar tenemos que entrar tenemos el user view por defecto tenemos que entrar a system view para poder trabajar así que simplemente escriban sys le ponen tabulador entran a system view creo que también está en la parte de las equivalencias entre comandos que se los he subido para poder crear una bilan se pone bilan y un número luego se puede poner un name y un nombre les he mostrado para hacerlo ¿está bien? aquí por ejemplo está colocando bilan 20 y le pone name student y listo termina y se ha creado la bilan 20 estudiantes o student dentro de este switch ¿cómo asignamos los puertos a las redes bilan? ya habíamos visto como se asigna en el caso de Huawei el comando es switchport mode access o switchport mode trunk para diferenciarlo de modo acceso a modo truncal podemos manejar interfaces en un rango para no colocar una por una pero esto no nos permite crear bilans por rango como hemos visto con el comando batch de Huawei aquí estamos hablando de un rango de interfaces para asignar a una bilan entonces podríamos colocar una por una interfaz y le ponemos el número de interfaz switchport mode access switchport access bilan y el número que nos crea bilan 10 de esa forma asociamos dejamos esto ¿dónde está bien? a ver distingamos ya hemos hecho esta parte ¿verdad? entonces vamos a hacer la siguiente parte y vamos es por eso porque lo he puesto en otro lado vamos a ver si se puede hacer por el tamaño no nos hace bien de mucho ¿se puede agrandar Inge el tamaño de la letra en el CLE? mi problema es que estoy poniendo en en modo partida no importa voy a notar como estaba el show bilan tengo el 10 ¿se acuerdan? y todas las interfaces entonces ¿qué tengo que colocar? voy a configurar así siempre tengo que colocar la interfaz la interfaz voy a colocar podemos por ejemplo la 06 ¿no? ¿no? esto lo pongo fast-determet 06 ¿sí? como es ¿cuál es el comando? sí part-modo primero modo fíjense ¿qué modo tengo? access y part no vamos a entrar en el dinámico porque el dinámico vendría a ser como el autosense de los puertos ¿se acuerdan? pero no vamos a entrar en ese detalle vamos a manejar necesitamos modo acceso tenemos modo acceso luego ¿qué hacemos para asociarlo? switchport access bilan y el número de la bilan ¿qué número es nuestra bilan? 10 10 ahora volvemos a ver do do show bilan brief y fíjense que ahora a la 10 está la faz de 306 ¿sí? simple y ponemos eso podemos manejar rangos para asociar igualito ¿cómo podemos manejar los rangos? quiero no sé de la 20 a la 23 por ejemplo ¿qué tendría que ser? utilizar el comando interface range y el tipo del 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 interfaz faz internet de la 20 a 0 barra 20 guión 23 exactamente fíjense que ha cambiado aquí complica interface range y lo mismo aquí le pongo support modo acceso switchport access bilan 10 si veo ahora en la 10 está la 6 y de la 20 a la 23 ¿sí? muy simple de aquí lo estamos sacando y lo estamos poniendo aquí entonces ya hemos creado un segmento si a la f06 le pongo una máquina con un ip de este mismo grupo no va a poder verse porque este está asociado ya a otra bilan entonces tengo que manejar mi propia clase de ip es aquí mi propia clase de ip es aquí y es lo posible no dejarlo en la bilan sino sacarlos fuera y en la bilan 1 no dejar absolutamente nada ya vamos a ver la parte de seguridad más adelante pero de entrada eso ¿está bien? ¿alguna duda? ¿una pregunta? está claro nada complicado ¿verdad? muy simple la bilan de voz datos lo mismo que en el anterior caso aquí lo vamos a manejar esto es lo que ha aumentado ayer justamente esta parte por eso hasta se ven de distinto color los gráficos actualizado de esto la idea es que en la 18 añadamos una de teléfono y una de la bilan 20 ¿está bien? entonces el comando es switchport voice LAN voice bilan entonces a este puerto le estamos poniendo switchport access bilan 20 sería para este puerto ¿verdad? pero también podríamos colocar switchport voice LAN bilan 150 y de esa forma al mismo puerto estamos asociando teléfono y datos ¿está bien? aquí tenemos bilan 20 nombre estudiantes bilan 150 nombre voice hemos creado eso entramos a la interfaz switchport mode access switchport access bilan 20 es lo que hemos hecho hasta el momento a la máquina la estamos asignando esto tiene que ver con QoS calidad de servicio esta parte es la que no vamos a adentrarnos que les he dicho pero es una forma de mostrarlo para decir lo que voy a hacer a continuación debería tener calidad de servicio entonces este cost es la etiqueta que se coloca en ese prioridad ¿se acuerdan? después del tipo tenemos prioridad ahí se va a aumentar entonces estamos aumentando la prioridad de calidad de servicio para el switchport voice bilan 150 entonces sobre el mismo 18 que es nuestra interfaz sobre la interfaz 18 mandamos datos por la bilan 20 y voz por la bilan 150 con calidad de servicio prioritario ¿está bien? la forma de configurar esto es importante si no tuviésemos una bilan mejor mejor vemos los bilans que hemos creado son la 1 y la 10 ¿verdad? ¿se distingue? si se distingue ¿qué sucede si entraría a mi interfaz 7 por ejemplo interface interface 05 aquí le digo que mi switchport no es access y no me doy cuenta único esto ¿qué haría? no me equivoco se va a crear esa bilan ¿bien? exactamente no tengo la bilan 30 creada pero estoy asignando un puerto a una bilan que no tengo creada ¿qué va a ser? esto no voy a coger ¿qué va a ser Cisco? va a crear la bilan entonces si yo veo do show bilan se ha creado la 30 y me he asignado la 100 esto me ayuda bastante ¿no? es rápido no tiene un name no importa le pone por defecto bilan 0030 en realidad el name no nos sirve de mucho a menos que hagamos listas de control de acceso o algo así solamente el número es el que nos interesa pero por cuestión de organización y administración es bueno poner renombres entonces esto es interesante y es lo que dice el texto es lo que está mostrando pero voy a mostrarles a decirles aquí access bilan no existe se está creando la bilan y bueno ha coincidido con la 30 ¿no? justamente cuando hacemos una asignación y no tenemos la bilan creada ¿está bien? entonces nada difícil la configuración ¿se dan cuenta? para nada ¿qué van a hacer de momento? o sea ¿qué van a hacer hasta ese lugar? la primera práctica que tienen es ah bueno se han dado cuenta en la 4 no me acuerdo en cuál le faltaba el paquete la actividad se los he subido la actividad porque les pedía hacer algo sobre la actividad entonces se los he subido para que hagan lo mismo esta también tiene una actividad ustedes no tienen que crear esto esto ya está creado se les voy a subir la actividad y ustedes tienen que decir ¿quién escucha el broadcast? o sea son n máquinas con un switch y les va a pedir hacer un ping de una máquina a la otra y ustedes tienen que identificar a quiénes les está llegando es bastante interesante es una actividad entonces tienen la actividad y tienen que seguir con algunos comandos y responder las preguntas ¿está bien? esto de las notas no tiene nada que ver con nuestra puntuación todas nuestras prácticas valen lo mismo ¿está bien? esto yo no he querido quitar porque estos son laboratorios Cisco yo no he querido copiar y pegar cosas y apropiar por eso es que lo he dejado como está ¿está bien? puedo utilizar su material soy instructor no tengo ningún problema igual de Huawei puedo utilizar pero obviamente tengo que respetar los derechos del autor ¿verdad? entonces ese es el primero que va a ir con actividad les voy a pasar una actividad de este tipo que corre en el Packet Tracer ¿está bien? luego van a ver la configuración ah, esto también necesita una actividad esto es investigación entonces esta red también está armada es una actividad no he querido actualizarla en la versión 7 aparece esta misma pero no aparece en las topologías aparece directamente desde los tearamas entonces prefiero que aparezca completito por eso es que me ha actualizado sin embargo no han cambiado la actividad entonces esto es ¿cómo se implementa una VLAN? aquí tenemos tres switches con modos troncales aquí está toda la configuración está basada en una actividad también está directamente por eso les dice directamente hagan ping pues ya está hecha la configuración y ustedes tienen que ir buscando para que no tarde les está dando opciones tienen que presionar el botoncito que dice fast forward time ¿no? aquí para adelantar este es nuestro botón que nos permite hacer rápido las cosas y no esperar que se propague que sea lento cuando encienden se han dado cuenta que se pone bien lento hasta que los switches se pongan en verde no pierden tiempo utilicen este botón y directamente todo ya está hecho ¿ok? entonces les dice hacer ping etcétera les está diciendo todo lo que van a hacer para averiguar entonces esto también necesita actividad eso es lo que ustedes tienen que hacer configurar eso ya ya de cero tienen que armar la red y configurar como acabamos de hacer nada complicado tres bilans y responder algunas preguntas luego enlaces troncales vamos a ver esto bueno vamos a ver ahora los enlaces troncales no ya hemos visto los enlaces troncales ¿no? no todavía no hemos visto los enlaces troncales nos falta en Huawei hemos visto como se hace pero en SIS como es falta entonces ¿cómo crear los enlaces troncales? sobre el anterior que han hecho tienen que crear los enlaces troncales esa es la idea por eso es un es un laboratorio siguiente esta es la práctica que estas serían buenas hacerlas estas que dice práctica de laboratorio no dice packet tracer ¿no? se diferencian sería bueno hacerlo en NSP ¿por qué? porque sería interesante capturar los paquetes con YSharp ¿está bien? no es restrictivo si no han podido hacer correr el NSP o tienen dificultades de su uso o les dificulta hacerlo ok lo pueden hacer en packet 3 pero sería ideal que estos que dice práctica de laboratorio lo hagan en el NSP capturando paquetes y mostrando justamente esos tags han visto que en el YSharp hemos capturado toda la trama Ethernet 2 les he mostrado de la clase anterior entonces ahí deberían aparecer estos campos insertados de la trama perdón un momentito por favor un momentito ¡Gracias! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Entonces, intenten hacerlo, ¿está bien? Luego, bueno, vamos a ver la parte que le das así ¿Dudas hasta ahí? ¿Está clara la práctica, ingeniero? Sí, ingeniero Ya 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 Ahí estamos, hemos creado la bilan Hemos asignado los puertos, la bilan de voz Hasta ahí hemos llegado, ¿verdad? Estamos llegando Y la bilan de voz Está bien Ok Para verificar información Ya hemos usado algunos de los comandos Pero el comandos showbilan nos permite tener interesantes informaciones Hemos usado el brief ¿Sí? Se puede utilizar ID y el número de bilan Se puede utilizar por nombre O se puede utilizar summary Por ejemplo, showbilan summary Nos dice cuántos bilans existen Si hubiesen BTPs O si hubiesen bilans extendidas ¿Qué significa? 1006 hasta el 4094 Entonces, tenemos comandos que nos permiten tener los datos Podemos utilizar un comando que se llama showinterfaces Y tenemos el número de interfaz Y este nos va a decir Que a qué bilan está asociado En la interfaz específica Y aquí nos podría diferenciar claramente Si tenemos solamente bilan de datos O también tenemos bilan de voz ¿Cómo hacemos? ¿Cómo eliminamos la pertenencia de puertos? O sea, hemos visto que hemos puesto el 7 Y después del 20 al 23 a la bilan 10 creo que he creado, ¿verdad? Pero me arrepiento, no quiero hacer En el caso de Cisco Se pone simplemente no Delante del mismo comando Y va a quitar Si hemos puesto switchport access bilan 10 Por ejemplo A una interfaz Volvemos a hacer lo mismo Le ponemos un no por delante Y le quita Aquí estamos entrando a la interfaz Seguramente una interfaz la 18 Y ponemos no switchport access bilan Y automáticamente le va a quitar La asignación a la bilan 10 que tenía Entonces, todos los comandos en Cisco Le ponen un no por delante Y se quitan la configuración Aquí entramos a la interfaz Le ponen no switchport access bilan Y el 18 ¿Dónde está el 18? Aquí Ha vuelto a la bilan 1 Si se fijan Y no en la 20 donde estaba ¿No? Y obviamente aquí Si vemos por la interfaz Vamos a ver que corresponde a la bilan 1 todavía Ahora, ¿qué pasa si queremos asignarla a otra bilan? ¿Tendríamos que eliminar Y luego volverla a poner? No, es más fácil Porque podemos entrar a la interfaz Y simplemente la cambiamos Y se va a alterar Se va a cambiar No necesitamos eliminarla de una Para ponerla a la otra Se puede reasignar ¿Cómo se eliminan bilans? Bueno, se puede poner no bilan 10 Y se va a quitar la bilan 10 Y ponemos no bilan 20 Y se va a quitar esta bilan Pero vamos a suponer Que tengamos un montón de bilans Primero No bilan y el número ¿Está bien? Pero ¿qué sucedería Si tuvimos un montón de bilans? Podríamos No sé si está en esta parte Sí está Aquí verificamos Si no está la 20 Pero podríamos fácilmente colocar Delete Flash bilan.ar Y con eso borramos Todas las que hemos creado nosotros No las por defecto Las por defecto siempre se van a quedar Pero con eso Borramos la 10 La 20 La 30 La que podemos haber creado ¿Está bien? Esto es más fuerte Bueno Primero Cisco tiene dos modos El modo que está corriendo El RAM Y el modo de arranque El que cuando enciendan El switch o el router Va a cargar La configuración Startup Es la que carga La configuración Cuando se enciende Running config Es la que está corriendo En memoria Cualquier cambio Que ustedes hagan Está en running config Cualquier cambio Que quieran Que se quede Por defecto Tienen que pasarlo A startup config ¿Sí? ¿Sí? Pongo un show Si alguna vez Les pasa esto ¿Qué tienen que hacer? No me funciona Estoy en Mac El fast forward También puede ayudar En eso Se tiene una secuencia De teclas O sea Porque esto puede pasar Hasta en la No funciona Porque en Mac No tengo Lo que sí 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 Este es el modo de configuración está en memoria aquí puedo hacer los cambios que quiera todos los cambios que quiera, es una forma de verificar esto yo quiero que se vuelva todos los cambios que he hecho en running config que pasen al arranque, simplemente tengo que copiar lo que está en running al startup me va a decir que si verifico el archivo, el mismo que sí ya está copiado, entonces puedo apagar el switch y mi configuración ya está en startup también puedo escribir write simple y hace lo mismo ¿está bien? entonces ahí tenemos una idea entre cómo va a arrancar ahora, ¿qué pasa si yo borro este archivo? ¿qué sucedería? el switch, la configuración se va a poner por defecto exactamente como si lo hubiese comprado recién y no va a tener nada de la configuración que había colocado antes entonces, eso me está diciendo aquí erase startup config va a borrar todo pero también si quiero que las bilans desaparezcan tengo que borrar este archivo este archivo es separado entonces, se va a poner por defecto pero va a leer la bilan.dat y van a seguir apareciendo mis bilans toda la configuración que he podido hacer de la startup va a desaparecer menos las bilans porque las bilans no se guardan en los runen config se guardan en este archivo ¿está bien la diferencia? ¿está clara? sí, ingeniero ok, veamos las troncales ok, las troncales en el caso de Cisco ya hemos visto las troncales en el caso de Huawei la idea de la troncal es un enlace entre dos switches que va a permitir que pasen las bilans tag, one tag hemos visto también eso ¿verdad? para poder configurar simplemente tenemos que cambiar el modo del switch port si manejamos las bilans y las computadoras vamos a poner el modo acceso si queremos en ese mismo puerto manejar una troncal vamos a colocar el modo trunk entonces el modo trunk va a hacer que que el switch pueda llevar a través de ese puerto múltiples bilans el modo acceso solamente va a permitir una bilan que estemos asociando ¿está bien? aquí tenemos los comandos entramos a la interfaz interfaz 10 interfaz 20 switch port mode trunk ahora ¿qué hace este otro comando? native ¿se acuerdan que por defecto la nativa era la 1? pero como estamos creando otro o sea estamos cambiándola podemos poner que la nativa sea una bilan específica la 99 por ejemplo la nativa se está asociando al modo trunkal no la 1 entonces le vamos a decir que la bilan 99 es la nativa ahora y este comando vendría a ser el que más se parece al ¿se acuerdan que decía el tag y el untagget de Huawei? aquí le podemos decir switch port trunk permite las bilans 2, 3, 4 pero fíjense que aquí les está pasando las tagget no las untagget ¿dónde van a pasar las untagget? aquí entonces con eso estamos creando un esquema muy parecido a Huawei no el híbrido sino el esquema parecido por defecto de Huawei en decir ¿cuáles bilans permite y cuáles sin tallar? pero esta lista es también restrictiva si aquí decimos switch port trunk alone bilan 10 a la 20 o 10, 20 si aparece una 30 no pasa ni por aquí ni por aquí porque aquí van a pasar las que estén untagget y aquí las tagget ¿esa diferencia está clara? esto es seguridad porque podemos hacer que tenemos una cierta cantidad de bilans y no queremos que aparezcan más no es tan difícil crear bilans se dan cuenta entonces solamente queremos que se propaguen las bilans específicas entonces la 10 la 20 y aquí las que no están talladas que pueden ser necesarias o directamente esto va a ser como nuestra ruta por defecto eso también les he dicho como si fuese en el router la ruta por defecto y aquí las rutas específicas ¿está claro eso? sí ingeniero aquí vamos a ver la bilan 10 20 y 30 que son de los docentes los estudiantes y los invitados y la bilan 99 está diseñada como bilan nativa ¿está bien? entonces lo que estamos haciendo es switch port tranquilo bilan o sea soporta todas las bilans 10 20 30 99 vamos a configurar el puerto interface fase internet 01 o sea aquí deberíamos tener en nuestro diagrama la 01 este es nuestro puerto troncal el switch 2 también del switch 1 si se fijan la troncal ¿verdad? entonces ese puerto es el que vamos a configurar entramos a ese puerto y ponemos switch port mode trunk y le decimos trunk native bilan 99 directamente por la bilan 99 lo hemos quitado de la 1 y ponemos trunk al oed bilan 10 20 30 y 99 entonces cualquiera que sea que esté fuera de esto se descarta en la 99 van a ir las untagged y en la 30 la 20 y la 10 las tagged las etiquetadas como hoy les he mostrado como funciona los untagged y tagged ¿se acuerdan? si tienen una duda pueden repasar el video y ahí en la de Huawei está explicado también tienen la diapositiva de Huawei por si acaso esa es la mejor que nos explica la diferencia entre tag y untag entonces las 10 20 30 son las tagge en la 99 pasan las untagge con esto tenemos un esquema cerrado cualquier otro bilan no pasa ¿está bien? ¿cómo se verifica la configuración de la base troncal? simplemente podemos colocar en la interfaz después de haber creado show interface y sobre la interfaz que queremos digamos la 0.1 switch port y aquí nos va a decir modo administrativo está troncal modo operacional troncal encapsulación de troncal dot 1Q así se llama el el protocolo cuando se configura no es la 802 1Q directamente es .1Q ¿no? de esa forma se identifica el 802 ya se quita digamos de la de la nomenclatura aquí nos está diciendo modo nativo la 99 y fíjense que no tiene nombre por eso le ha puesto bilan 0099 si nosotros hubiéramos puesto un nombre aquí aparecería no sé nativa si quieren administración o lo que queramos decir aquí nos está mostrando que la bilan nativa va a taggear ¿no? va a ponerle tags a aquellos que no estén taggeados y está habilitado lo que les decía por la nomenclatura va a pasar todo lo que no está taggeado ¿si? y luego trunk bilans enable todas está permitiendo todas las está habilitando que se haga un tracking de las bilans completas ¿está bien? si ¿cómo se establece el enlace troncal al estado predeterminado? lo mismo se pone un no por delante y asunto arregla ponemos un no switch port trunk allowed bilan no switch port trunk nativo bilan y todo va a volver a la una directamente ¿está bien? y nos va a salir un mensaje ¿no? bueno nos va a decir que ha vuelto al estado por defecto directamente esto también son cosas que ha aumentado ayer por eso aparecen diferentes gráficos son de la versión 7 ya si ponemos show interface fast internet 1 switch port fíjense que otra vez ha vuelto a la bilan 1 por defecto y oh permite todos ha vuelto por defecto esto está mal está en español lo que les decía que el 7 está muy mal traducido algunas cosas las han traducido literalmente si hemos quitado el modo troncal de la fase 0-1 también podemos ver que está en modo acceso no en modo troncal show interface faster de un switch port nos va a mostrar que está en modo acceso y listo dudas entonces hemos visto como se configuran las bilans como se configuran las troncales y estarían listos para armar un esquema basado en bilans lo que nos toca ver hoy día son los problemas que debería haber igual estos laboratorios tienen paquete de actividades entonces no tienen que implementarlas ustedes tienen que hacer correr la actividad ¿está bien? tienen que probar la actividad esta que tiene con resolución de problemas también tiene su actividad esta tienen que hacerla ¿está bien? esta tienen que hacerla no tiene actividad tienen que armar la red entonces terminemos con los problemas que pueden existir a nivel de bilans que tiene que ver con seguridad a ver el primero de los problemas es direccionamiento IP obviamente hemos recalcado en cada bilan tiene que haber una sola clase de IP si dos dispositivos en una misma bilan tienen dos clases de direcciones o dos subredes diferentes no se van a comunicar como hacer en una LAN en una LAN hemos configurado una máquina con 192.168.10.1 y queremos hacer un ping a una máquina que también está en la misma LAN que tiene la dirección 192.168.21 la 10.1 con la 21 son dos subredes diferentes por lo tanto no se van a comunicar en las bilan ocurre lo mismo que ocurre en las LAN obviamente como tenemos que arreglar ese problema bueno identificamos los aquí les estoy en una pauta puede que una de las actividades tenga ese problema que no se comunique entonces ustedes tienen que buscar las soluciones pues es bien interesante esta parte de las prácticas porque tienen que buscar las soluciones ustedes van a ver que la actividad les va a mostrar una red armada que no se comunica y ustedes tienen que empezar a identificar donde está el problema simplemente ponen la IP correcta y asunto arreglado aquí les está mostrando que por ejemplo la bilan 10 tiene 172.172.10.21 corresponde a la bilan 10 ¿verdad? y esta tiene esta ¿dónde está? el servidor web el servidor web 172.17.10.30 ¿qué le ha faltado aquí? ¿qué es lo que está mal? el segundo 172 172 o sea que en vez de 172 se han equivocado y han escrito 17 puede ocurrir siempre colocamos direcciones estáticas y se nos puede ir entonces aquí se pone un 172 y asunto arreglado ya va a poder conectarse ¿está bien? entonces podemos utilizar PIN podemos utilizar 3CT como comandos que nos permitan de alguna manera ver hasta dónde llegamos ipconfig en cualquier configuración en sysunix se necesita ifconfig en vez de ipconfig si es windows es ipconfig nos va a dar la pauta de cómo está configurada nuestra dirección también en los switches perdón en sí en packet traces si acercamos el cursor nos da una pauta ya de lo que tiene y eso es bastante práctico ¿no? fíjense lo he acercado y me está diciendo que no tiene ip por ejemplo entonces no necesito entrar a hacer el comando obviamente en la práctica necesita que entren e identifiquen porque la idea es que uno no acerca la mano a una computadora y sabe todo ¿verdad? no funciona así el packet trace puede facilitarnos pero no es cierto hay que entrar y verificar su configuración se puede hacer por desktop si quieren y aquí necesitamos ver la configuración o se la puede hacer con el click con el físico ah estaba solapando por eso el command prompt y aquí puedo poner ip config me dice que no está configurado ¿no? entonces no simplemente acerquen el cursor y vean la solución que en realidad eso no funciona aquí está viendo cómo se arregla bilans faltantes si aún pese a que hemos cambiado la ip nos hemos fijado bien tenemos problemas de bilan faltantes por ejemplo colocamos show bilan y no nos sale ¿el puerto está en la bilan correcta? no vamos a asignar el puerto a la bilan correcta y vamos a comprobar ¿el puerto está en la bilan correcta? sí la bilan está en la base de la bilan se aportó no estarlo entonces con show bilan brief podemos verificar aquí tenemos los comandos show bilan show interface show interface switch port para que nos diga exactamente cómo está o cómo está en qué modo está el switch port etcétera etcétera entonces tenemos una serie de comandos que nos permiten identificar los problemas de las bilan aquí están las salidas nos dice la 10 está la fase 01 por ejemplo y aquí nos dice que estaba inactiva entonces podemos identificar que algo está pasando ¿cómo podemos resolver problemas en enlaces truncados? los anteriores han sido en accesos tenemos distintos tipos de problemas por ejemplo un puerto de acceso puede aceptar tramas de redes bilan distintas a las que les asignó eso es un error no es un error es una vulnerabilidad que se llama filtración de bilan ¿cómo podríamos hacer que se filtre en bilan tenemos distintos comandos que nos permiten identificar lo que está pasando aquí tenemos un diagrama de flujo que de acuerdo a lo que nos habla con show interface trunk podemos intentar resolverlo aquí nos dice que es modo automático está con trunk y la bilan nativa es la 2 podríamos ver que no está está configurado para aceptar cualquier bilan por ejemplo y no solamente las que queremos tenemos que empezar a identificar si está configurado de esta manera podemos tener incompatibilidad de bilan nativa no haber cambiado la bilan nativa entonces por la bilan 1 se está filtrando cualquier cosa el modo de enlace no está asignado a modo trunk no están con modo acceso las bilan permitidas hemos puesto on entonces cualquiera está entrando y no las que queremos solamente o no hemos puesto nada y no está admitiendo ninguna entonces tenemos problemas resultados de lo que podemos detectar modo de puerto incorrecto a uno de los de los puertos no le hemos puesto modo trunk al que deberíamos manejar está como modo acceso todavía entonces muchas cosas que pueden suceder para que no haya la configuración correcta de los bilan la configuración es simple se han dado cuenta si ustedes arman es simple pero que pasa si ya está armado y tienen problemas ese es el detalle a donde estamos ya está armado y no se comunica ustedes tienen que resolver el problema entonces en este en esta parte del texto se le está dando los elementos las herramientas que van a permitir identificar los problemas y las actividades vienen con esto y ustedes tienen que resolver el problema de acuerdo a los resultados que vamos aquí nos está mostrando cuáles son las permitidas por ejemplo la 10 la 20 la 30 etcétera o la 99 y podemos ver cuáles están permitidas aquí nos muestra en show interface trunk nos muestra cuáles están permitidas 10, 20 y 99 que nos falta la 30 entonces la 30 no pasaba es lo que podemos ir viendo e ir arreglando ¿qué ataques pueden haber a las bilans? principalmente a la bilan 1 porque esa es la que viene por defecto un ataque común es el ataque de suplantación de identidad de un switch esta máquina puede hacerse pasar por un switch es decir puede generar paquetes encapsulados con 802 1Q y decir yo también soy un switch de tal manera que el switch por todos los puertos troncales pase toda la información de las bilans y le va a llegar a esta máquina entonces este con un smiffer puede capturar todo lo que pasa de la 10 y la 20 si es que se hace pasar por un switch con un puerto troncales sería un ataque de suplantación de identidad otra es del etiquetado doble es como quiero comunicarme con la paz mandar un mensaje a la paz pero tengo que pasar por Oruro y Oruro no quiero que se entere entonces mando mi sobre con un sobre manila más grande que dice Oruro llega Oruro abren el sobre y adentro del sobre aparece la paz ahí ellos dicen nosotros nos convidamos con la paz es que lo despachamos estoy haciendo saltar la seguridad etiquetando doble entonces fíjense que se podría manejar una etiqueta doble bilan 10 bilan 20 es como el sobre la primera va a sacar la bilan 10 y la segunda va a mandar la bilan 20 donde no debería entonces una máquina de la bilan 10 se va a comunicar con una máquina de la bilan 20 los switches no son inteligentes los switches van a hacer caso a lo que diga su trama y si en la trama hay corrupción ellos van a despachar lo que tengan que hacer no tienen ningún tipo de algoritmo que determine nada de inteligencia ¿está bien? a ver dudas entonces yo ahora mismo voy a habilitar los laboratorios habilitar las actividades adicionales y habilitar las tareas para esta semana de este tema mañana vamos a hacer la parte de unir las bilans a través de routers y también tiene sus propios temas entonces tienen que empezar a ponerse al día si bien les he dado hasta el lunes para trabajar con la parte 1 pónganse a pensar que hoy tienen tarea del módulo 2 y mañana van a tener tarea del módulo 5 entonces tienen que adelantar lo más rápido posible ¿está claro? ¿dudas? si ingeniero ¿está claro? ¿alguna duda? no es nada complicado es un poco bueno hay que entrar a hacer no hay otra porque se necesita practicar pero he tratado de mezclar cosas ahora con un poco de práctica y no solo teoría les sigo mostrando cosas bueno hubiese sido interesante mostrar si hubo oí más pero eso ya es complica un poco más pero es lo posible utilicen las dos plataformas y principalmente hasta por curiosidad traten de capturar los paquetes con las etiquetas de bilans y eso va a ser en el ENSP ¿no? ¿alguna duda? ¿algo más? todo está claro ok entonces mañana a las 9 de la mañana tomamos el otro tema ya para eso en una media hora máximo va a estar todo publicado a nivel de laboratorios prácticas y actividades para que cubra entonces si están retrasados con la 1 traten de que hoy día terminen con la 1 y mañana ya pueden empezar con la 2 y no sé en la semana empezar con la 5 hemos saltado la 3 y la 4 porque la 2 y la 5 tienen relación ¿está bien? ok entonces mañana a las 9 continuamos ¿algo querían decirme? ok entonces mañana continuamos sean puntuales para empezar temprano y que no nos estén presumiendo que los que van llegando tarde voy a dejar de grabar antes del diablo y voy a subir también la grabación si alguien quiere